Hemos recopilado esta serie de cartas, clases, conferencias y mensajes, que al publicarlas sea un reencuentro con Connie Méndez y… un tesoro más para ti. La Hermandad Saint Germain Revisando los archivos dejados por nuestra siempre recordada fundadora Connie Méndez, deseamos aclarar para el conocimiento del estudiantado la verdadera historia del nombre de la Hermandad. El día 15 de abril de 1970, Connie, reunida con el grupo de alumnas que ella venía preparando para que fueran guías o instructoras de las enseñanzas que ella tan valerosamente trajo para el mundo de habla hispana, acordaron darle forma organizada a todo el engranaje que se había ido formando a su alrededor, y decidió registrarlo legalmente bajo el nombre de Asociación Saint Germain. La mayoría de las asistentes manifestó que le gustaba más el nombre de… Hermandad Saint Germain En lugar de Asociación, a lo cual Connie replicó. No, déjenlo así, pues el nombre de Hermandad… Podrá producir confusión con otras hermandades pertenecientes a otras religiones o grupos de carácter espiritual que existen en gran número, funcionando en todas partes. Legalicémosle con el nombre de Asociación, y si tanto les gusta el nombre de Hermandad, usemos ese nombre en la práctica. Y de este modo quedará registrado en el plano etérice. Así se hizo. De ahí que, tanto en nuestros libros de texto, revistas, como en otras publicaciones, aparezcamos usando el nombre de Hermandad Saint Germain, cuando en realidad legalmente registrado fue Asociación Saint Germain. Este registro legal se hizo con fecha 30 de mayo de 1970, y tiene una duración de 20 años, o sea, que está vigente hasta el 30 de mayo de 1990. Por tanto, la Hermandad Saint Germain nunca fue registrada por Connie. Posteriormente, fundó la Gran Hermandad Saint Germain, poco antes de su paso a otro plano de vida. Pero, a poco de fundada, quiso anularla, así como la revista La Unidad, de la cual solo salieron dos números, ya que ella pasó una circular entre las guías, de la cual conservamos un original, reiterándole su respaldo a dicha publicación. No le alcanzó el tiempo de su vida para firmar el documento mediante el cual el registro de la Gran Hermandad iba a ser anulado. De lo cual puede dar fe el asesor jurídico de la asociación para aquella época, ya que él redactó el acta de anulación, y cuando la presentó para firmar, Connie se encontraba ausente en Miami, a donde había ido a pasar el fin de año con su familia. Allí murió sorpresivamente de un paro cardíaco, de muerte natural, casi sin agonía, como correspondía a un espíritu evolucionado, como era el de ella. Después de recibir los oficios de la Iglesia Católica a la cual perteneció por nacimiento y a la cual pertenecen todavía hoy todos sus descendientes, su cuerpo fue incinerado tal como la había ella dejado dispuesto. Sus cenizas fueron traídas a Venezuela, su patria, e inhumadas en el cementerio general del sur, en el Panteón Familiar. Las enseñanzas que dejó han sido dispuestas por los ascendidos maestros de la sabiduría, pertenecientes a la Fraternidad Blanca, y han ido extendiéndose por todos los países de habla hispana en una forma paulatina, natural, segura, incontenible, sin que se hayan hecho a la haracas de propaganda, ya que el plan divino, a pesar de los adversarios y de las apariencias en contrario, tiene que cumplirse, como lo afirmaba ella, y así está sucediendo. Para los metafísicos y también para los que no lo son Tú sabes que desde mucho tiempo nos vienen lloviendo mensajes, profetices destructivos que tienen por único objeto aterrorizar con sus anuncios de cataclismos inminentes, ya que no ofrecen explicaciones, ni alternativas, ni solución, ni consuelo. Primeramente, hermanitas y hermanitos míos, no tenemos necesidad alguna de que se nos repita lo que está estipulado en los capítulos 24 y 25 del Evangelio de San Mateo, tan conocido por todas las religiones del planeta, y como allí se nos ofrecen alternativas y consuelo. Te recomiendo que los reeleas y los medites leyendo entre líneas, recordando lo que enseñó el divino Maestro Jesús, alertando contra la letra que mata y el espíritu que da vida. Esto significa textualmente que no se deben tomar como artículo de fe las imágenes de espanto y horror que abundan en la Biblia, sino que se debe interpretar el símbolo detrás de la imagen. Pero, como de esto voy a tratar más extensamente, por ahora, quiero recordarte lo que se te ha enseñado desde el primer capítulo del librito número uno, a saber, que si te empeñas en oír, leer, creer, aceptar el contenido de tales mensajes, esperando y temiendo encontrarte en terremotos y cataclismos, esto te ocurrirá sin lugar a dudas, porque la ley de correspondencia, ley espiritual inmutable, dice, como es arriba, en tu mente, es abajo, en tu materia, y ya tú sabes que la ley no falla. Ahora bien, como no fuimos criados para ser exterminados, sino para que aprendiéramos a ser dioses, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 34. Comienza ya a comprobarte a ti mismo tu divinidad interior y tu inmenso poder, trayendo a tu recuerdo la gran presencia que hay en ti, en todos y en todas partes, ya que ella es la luz en el centro del átomo, y luego afirma, no acepto decretos destructivos, ni para mí, ni para mis seres queridos, amada presencia, asume el mando. Después, quédate en paz, porque habrás hecho lo más grande que se puede hacer en el planeta tierra, o sea, sumarte a la voluntad divina que es el bien y el amor, de inmediato vas a comprobar tu enorme poderío. No les ocurrirá nada a los nombrados, pero, dependiendo de lo que significa para ti esa expresión, mis seres queridos, así será tu manifestación, pues sabemos quienes consideramos a toda la humanidad como seres queridos nuestros, y nuestro decreto afirma, que no queremos que le suceda nada a nuestros seres queridos. Vas a comprobar otra ley que es, uno con Dios es la mayoría. El divino maestro Jesús dijo, dos o más reunidos en mi nombre, lo cual representa la totalidad, por lo tanto, verás la repetición de lo ocurrido en el año pasado, el día 6 de abril de 1974, en que se alejó el cometa Kotec, que venía a destruir la tierra. Te recuerdo otra cosa, las mentes humanas son como coladores, sí, contienen espacios por donde se filtra la luz de un mensaje espiritual, pero también contienen residuos de muchos alimentos que ensucian y contaminan esa luz, haciéndola irreconocible. El yo superior presenta la verdad en forma de símbolos porque, ¿en cuál otra forma se puede representar una idea? Te la presenta como una construcción, y si esta construcción es defectuosa, te está causando innumerables malestares y manifestaciones negativas. Para anunciarte la dicha de que ya se te van a corregir esas construcciones, ideas o conceptos errados, ¿cómo te pueden presentar esa transmutación? Pues, demoliendo las construcciones, ¿no es así? Las personas clarividentes son las más propensas a confundir los símbolos, porque ven con gran claridad. Lo malo es que los interpretan de acuerdo con los residuos que yacen en su colador mental, y ellas son las que lanzan los mensajes. Ya tú conoces la verdad, no vuelvas a alarmarte con los anuncios de cataclismos. En vez de ayudar a traer la destrucción, ayuda tú en la transformación de la nueva era en la que ha de surgir el nuevo cielo y la nueva tierra. No comentes lo negativo, no repitas los mensajes. Recuerda la verdad, haz la infalible afirmación, decreto y ponte en paz. Porque es solamente en ella que puede manifestarse la unidad, la armonía y la abundancia para todos. Recuerda que tu pensamiento llega a los confines del planeta, en tres segundos, y si acaso dudas de eso, te recordaré también que el teletipo, creación humana, contacta a cualquier punto de la tierra en tres minutos. Nada de extraño tiene pues que el pensamiento, creación divina, contacte su objetivo en tres segundos. Ahora vamos a lo que te ofrecí esclarecer y comprobar más extensamente, para leer entre líneas a San Mateo, donde dice por ejemplo, cuando veréis la abominable desolación, aquel que está en el tejado que no baje a tomar nada de su casa y el que está en el campo no vuelva atrás en busca del manto. No hay que creer que esto se refiere a los que se encuentran realmente en la azotea de un edificio, ni a los que se ocupan de sembradíos. Simplemente te recuerda conservar tu mente en la presencia de Dios, y que no pongas tu confianza en las protecciones materiales, ya que no importa dónde te encuentres, la amada presencia está contigo, y si lo recuerdas, no peligras. Con respecto a las amenazas de guerra, vamos a suponer que tú tienes un sentimiento de desagrado contra alguien, llamémoslo tu enemigo. Ese sentimiento no te deja pasar las manifestaciones que crees merecer porque las sabes pedir. Las escrituras sagradas dicen que si vas a orar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que dejes tu oración en suspenso mientras vas a contentar a tu hermano. Esto no significa que debes ir a darle un abrazo a tu enemigo, sino que simplemente lo visualices y le digas a su imagen mental. Deseo amarte, quiero quererte, ayúdame a quererte. Deseo amarte, quiero quererte, ayúdame a quererte. Esto actúa instantáneamente. Este pensamiento le llega en tres segundos, y vas a comprobar de inmediato cómo comienza a eliminarse la amargura y el desagrado entre ambos. Esto es lo que extermina la guerra, lo que siembra la paz, y es el famoso, amaos los unos a los otros. No me lo creas, compruébalo y enséñalo. Dios es la paz Ustedes saben ya que al pensar en Dios, al pensar en algo espiritual, en el Cristo en nosotros o en Dios en nosotras, ya hemos polarizado el pensamiento y lo hemos polarizado en lo más alto. De manera que, en cuanto tenemos un tropiezo, una evidencia de enfermedad, un accidente, un desagrado, o que nos encontremos diciendo o haciendo algo negativo o destructivo, debemos memorizar la presencia de Dios en nosotros primeramente. El hecho preciso de reconocer la falta en nosotras equivale a la confesión católica y, por lo tanto, el error, que los católicos llamamos pecado. Ya está perdonado. Ustedes saben que la penitencia que da el sacerdote es una oración. ¿Qué hacemos cuando elevamos la mente al espíritu y hacemos un tratamiento? Pues estamos haciendo una oración y las que ya conocemos la práctica de reconocer un error, sea en nosotras o en otra persona, negar ese error, afirmar la verdad que es Dios, nos conectamos directamente con Él. Cada vez que una se conecta directamente con Dios, es invariable que se siente un gran alivio. ¿Qué significa esto? Que Dios mismo ha perdonado y ha borrado hasta los efectos de aquel pecado. Porque donde nosotras coloquemos a Dios, Él inmediatamente ordena y perfecciona en su creación. No puede existir imperfección donde esté Dios. Donde nosotras sintamos a Dios, estamos sintiendo su perfección. La única forma de hacer contacto y conexión con Dios es mentalmente, pensando en Él. No hay otra forma. Como Dios es amor, al pensar en Él, estamos pensando amor. ¿Se han dado cuenta de esto? No podemos pensar en Dios sin pensar amor, es decir, que estamos amando a Dios cuando pensamos, aunque no sea sino en la palabra Dios. Y la Biblia dice, el amor es el cumplimiento de la ley. Esto quiere decir toda la ley, o sea, todas las leyes. Estamos en ley cuando estamos en amor, pensando amor, pensando en Dios. Y cuando nosotros, estudiantes de la verdad metafísica, estamos tratando de cumplir las leyes de Dios, tratando de elevarnos, tratando de comprender, o sea, buscando con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y sentidos. Tenemos derecho a la paz perfecta de nuestras mentes y almas. Estamos con Dios. Estamos en amor. Mejor voluntad no se puede expresar que en la que nosotros estamos expresando en este momento. Ustedes, oyendo esta charla, yo dictándoselas. Y Jesús dijo, Pasa en la tierra a los hombres de buena voluntad. La paz es el don más grande de Dios. Emmet Fox dice, que cuando nuestras almas están en paz, nada puede descomponerse. Y todo lo podemos. No se formen una figura de la paz en la mente. La paz no es estar pasivos e inactivos. Se puede estar en plena y febril actividad y estar en perfecta paz. Es el alma, el corazón, los sentimientos, el estar contentos, interesados en la tarea a la mano. Estar en paz. Estar así es la felicidad. No se necesita mayor cosa para estar feliz. Se necesita la paz y nada más. Es importantísimo, pues, conservarse en paz, aprender a estar en paz, conocer lo que es la paz y valorizar todo para saber cuáles son las cosas que no merecen la pena. Ni decir, ni pensar, ni hacer, ni obedecer. Porque nos quitan nuestra paz. Ya que la paz es lo único que vale la pena. Ya lo hemos visto. La paz es la felicidad. Si se está molesto, no importa. ¿Qué especie de molestia? Bien sea molesto en nuestro ánimo, como nuestro cuerpo, no se está en paz. Y se está infeliz, ¿no es así? Cuando tenemos carencia de dinero, carencia de cosas necesarias para la vida, soledad es carencia de compañía. Angustia por nuestros seres queridos, temor o aprehensión por el futuro. Todo es falta de paz. Todas estas cosas nos quitan nuestra paz. Podríamos ahora comenzar a detallar de nuevo las formas de ir curando todas estas condiciones que he mencionado. Pero ya ustedes saben cómo actuar en cada una de ellas. Y si no se acuerdan, es que tienen que repasar las lecciones que tienen archivadas o engavetadas, porque todas estas condiciones están cubiertas en mis dos libros de texto y en las clases que se les han dado. Ustedes saben también que la verdad que se tiene, si no se usa o no se aplica, de nada sirve. Es más, es grave. Poseerla y no usarla es el pecado de omisión. ¿Cuántos hay que anhelan una fórmula para quitarse de encima toda la opresión que los mata y aquel a quien se la ha dado la desprecia? A esto último se le puede aplicar un adagio muy popular que dice, ni lava ni presta la batea. Es egoísmo y desperdicio de la peor especie, de manera que no comenzaremos de nuevo a enseñar lo que ya se sabe. Lo que sí haremos es recalcar el supremo remedio. La fórmula más alta para obtener todo lo que nos sea menester en cualquier momento, y sobre todo la única manera de obtener nuestra paz instantánea. Y toda la luz que necesitemos es dirigirnos a nuestro yo perfecto, a nuestro Cristo interior, a la presencia de Dios. Acuérdense que donde reconocemos la presencia de Dios, ella comienza a poner orden en su creación. Comienza de inmediato a perfeccionar lo que está manifestando imperfección. Porque lo que estamos viendo que parezca imperfecto, aunque sí tenga forma y bulto, no tiene sustancia real. Se puede deshacer porque está basado en una mentira. Lo que esté basado en la verdad es eterno y no se puede desbaratar. Pero la mentira se esfuma al confrontarla con la verdad. Así es que por sus frutos los conoceréis. ¿Te encuentras frente a algo que te perturba, que parece muy real? Prueba diciéndole, tú no tienes sustancia, eres mentira. La presencia de Dios está en ti. Porque Dios es la única presencia y el único poder. Como todo contiene la energía divina, al invocarla, mencionando la presencia de Dios, la forma o figura ficticia se borra, se esfuma, deja ver la verdad pura. Este párrafo que acabo de decir es la gran fórmula. Es amor y lealtad a Dios. Estúdienlo, medítenlo mucho, pónganlo en práctica y verán el adelanto rapidísimo. La ley de la armonía Esta es la explicación mecánica de la ley de la armonía, mucho de lo cual ustedes conocen, pero mucho de lo cual es nuevo. Ustedes saben que cada electrón en el universo está en movimiento. A pesar que una piedra o un árbol o un mueble parecen estar estáticos, cada átomo y cada electrón de los que integran esos átomos tienen en sus centros una luz. Esta luz es la llama triple de ese foco de vida y está vibrando. El número de pulsaciones por segundo es lo que determina la vibración de cualquier cosa. La acción vibratoria muy lenta es lo que hace aparentar que una cosa está estática, pero con los instrumentos modernos vemos un objeto tan amplificado que se puede ver su movimiento constante, fluctuando y emitiendo rayos de ondas luminosas que es lo que llamamos radiación. En un individuo la acción vibratoria está determinada por su proceso mental y sensorial. Esta forma pulsaciones son los electrones de energía, o sea, rayos de luz que atraviesan los cuerpos inferiores y que contienen un patrón que debe ser seguido o copiado por los electrones en su expresión individual. La conciencia imperfecta es lo que hace que un patrón imperfecto produzca vibraciones muy lentas. Los electrones son obedientes. Esa es su característica principal y tratan de adaptarse al patrón que se les impone. Por lo tanto, la vibración de la persona es tan lenta que lo sitúa poco más o menos a nivel del animal. El estudiante consciente llega a un punto en que se tiene que, imprescindiblemente, dirigir conscientemente el volumen y el movimiento de sus emociones, o sea, el patrón de energía para sus electrones obedientes, con tal precisión como regula el dial de su radio, el termostato de su aire acondicionado, de su horno o de su nevera. Generalmente, el hombre, cuando se despierta por la mañana, recorre el cuadro normal de su día. Recuerda todo lo que tiene que hacer y lo recuerda con variedad de emociones, de apuro, de ira, de impaciencia, de sentimentalismo. La madre siente y vibra emotivamente con todos los problemas de los hijos. El hombre de negocios con todos los problemas de su empresa. Cada uno con su propio patrón y desde ese mismo momento comienza un patrón de emociones violentas, de cambios convulsivos, todos incontrolados, incesantes, instantáneos. Para regular la temperatura de su oficina o de su dormitorio, el hombre ajusta con sumo cuidado el termostato para que le produzca un clima agradable, cómodo, igual y sabroso, ni demasiado frío ni demasiado caluroso. Pero en el clima de su vida toda, prefiere gobernarla de acuerdo con el incentivo de cada momento o la provocación de cada cosa que vaya llegando. Los electrones no pueden adaptarse a este capricho. Lo que se les impone son impulsos electrónicos y el desorden es espantoso. Se descontrolan todos los sistemas del organismo y de la vida entera del individuo. Sean el sistema económico, el de la salud propia o de los seres más allegados, el del orden mental, el del carácter o humor propio, y de los lujos, el comportamiento del servicio, de los compañeros de trabajo, de las amistades, de los empleados, del carro, de los teléfonos, de todas las dependencias. Todos son sistemas que dependen de nuestros patrones electrónicos y que gobiernan nuestras vidas y nuestros mundos. Son patrones de vibraciones que cada uno lanza e impone a su propio sistema de electrones. Para poder computar un porcentaje, una suma de valores, un nivel general o, como se dice hoy, un average de un patrón totalmente desordenado, caprichoso, fluctuante hasta la exageración, imposible de seguir ni de catalogar la maquinaria electrónica de nuestro mundo individual, o sea, nuestra corriente de vida. Trabajando con grandes desventajas, se hace muy lenta, muy retardada. El individuo en su próxima vida será un retardado. El hombre es superior al animal porque dispone de raciocinio, inteligencia y libre albedrío. Para manejar sus sentimientos, pensamientos y emociones, esas son las tres dimensiones en que vive. Pero si él no aprovecha estas tres dimensiones, ni las domina o las gobierna, éstas lo dominan a él. Es como si no las poseyera. Entonces, se coloca en un nivel inferior, el del animal. Primeramente, hay que saber que esta energía que nos viene por toneladas, baja por el cordón de plata directamente del yo soy. Es un regalo constante y eterno de nuestro Dios. Él no nos la mide. Es nuestra prerrogativa usarla, economizarla, graduarla, dirigirla, controlarla y hacer el mejor uso de ella. En el comienzo de la vida, así lo hacíamos, con toda la sabiduría de nuestro cuerpo mental superior. En la caída del hombre, se ha ido entorpeciendo más y más, hasta que ya tenemos que volver a hacerlo todo de nuevo y regresar a la casa del Padre por el sudor de nuestra frente. Antiguamente, los estudiantes del sendero espiritual tenían que ingresar en los templos iniciáticos para aprender y practicar con problemas fingidos, porque la vida era primitiva y sin las oportunidades que hay hoy. Pero luego, los templos tuvieron que elevarse al plano etérico, no podían soportar las horrendas vibraciones terrenas. Y la tierra, precisamente, es la escuela iniciática ideal para ascender lo más rápidamente posible, ya que cada momento nos ofrece una lección, una práctica y una oportunidad para dominar, superar y purificarnos. Es fácil determinar el nivel en que se encuentran ustedes, las que tienen que trabajar para ganarse la vida, las que tienen esposo e hijos, las que tienen problemas de salud, sentimentales, de carácter indomable, en fin, que por sus frutos los conoceréis. Por eso, todo el mundo tiene que pasar por el dominio de ese mandato loco que le están dando a sus electrones, dándose cuenta de la cantidad y la diferencia de emociones que pasan en una sola hora. ¿Pueden juzgar de la cantidad de veces que esos pobres electrones cuyo sello es la obediencia habrán tenido que cambiar de velocidad y de cualidad de radiación durante el día? Comprenderán que es casi imposible un progreso permanente. La persona tiene que poner conscientemente un cese al despilfarro y comenzar a educar su autocontrol, paso a paso, a través de las experiencias del día, a pesar de las provocaciones ajenas y, precisamente, aprovechando esas provocaciones que ofrecen las tremenduras infantiles y los defectos de los adultos, que nos caen tan gordos, como dicen en México. ¿Y cómo se le impone exactamente un patrón a los electrones? Vamos a ver, la esencia de vida o energía que baja de la presencia yo soy al corazón humano a través del cordón de plata enciende la llama triple. La inmortal y la victoriosa llama triple. Esta es inteligencia directiva, corresponde a lo que conocemos como cuerpo mental superior, a través del cual funciona la presencia yo soy, a quien esta da sus órdenes. Es nuestro quinto cuerpo. También la conocemos como el ropaje del Cristo. El sexto cuerpo o vehículo es el cuerpo causal y el séptimo es el yo soy. A medida que la recordamos, la usamos y la ampliamos. Ella se va agrandando hasta que toma una figura, a igual y semejanza de Dios, o sea, de nuestra presencia yo soy. Y entonces se graba en la figura nuestra. Es la conciencia crística, es el Cristo. Cada grupo espiritual tiene su diccionario particular y a nosotros nos corresponde ir reconociendo nuestras imágenes en las de los demás. En el puente llaman a este Cristo interior que nosotros tanto amamos y usamos, el hombre de oro. Todo esto se funde en uno, en el momento de la ascensión. Cuando nos damos cuenta de que nuestro patrón tiene que ser constante para que podamos adelantar y que no nos podamos dejar dominar por ataques de furia, de llanto, de impaciencia, sino que tenemos que poner en práctica todo lo que nos ayuda a dominar el impulso, porque ya no podemos permitirnos un solo pensamiento o sentimiento que sea cónsono con la verdad, el amor, la paz, el equilibrio, la armonía y la belleza, ya que éstos actúan como un director de orquesta que impone lo que ve en la partitura. Nuestra partitura es el patrón que los electrones, nuestros músicos, van a seguir. Recuerden, nuestro patrón es un rayo de luz en constante movimiento, vibrando de acuerdo con lo que pensamos y sentimos. El amado Eolo dice, El conocimiento de esta ley de armonía es un seguro contra el desastre, contra las apariencias exteriores de imperfección en el mundo individual. Es la responsabilidad de cada uno el mantener un fluir armonioso de la energía que nos regala el Padre, por encima de todos los disturbios exteriores y las provocaciones que recibamos todos los días. Los humanos cuidan sus posesiones materiales con gran atención, esmero y vigor, y sin embargo, la más preciosa y valiosa de todas, la armonía, permiten que sea destrozada a cada rato, y por el más leve pretexto. O sea, en cuanto se tropieza con una acción negativa por parte de otros, o una palabra fuerte, o una noticia del exterior, o una condición molesta trivial como por ejemplo, el de andar en una cola o encontrar un número de teléfono ocupado. El dios de la armonía, el amado Lamoray, quien tiene su foco encima de la isla de Madagascar, recomienda que al despertar y antes de poner los pies en el suelo, se piense en la llama triple del cuerpo físico. Luego, se visualiza la llamita no alimentada de cada uno de los otros tres vehículos, emocional, mental y etérico, pensándolos como tres estrellitas brillantes, y luego, de pronto, ampliándolas hasta reunirse con la gran llama triple que ya hemos visualizado. De esta manera, estaremos alimentando las tres llamas triples a las cuales jamás le hemos prestado atención. Una vez hecho esto, ponemos los pies en el suelo y dirigiéndonos al hombre de oro o Cristo, lo ampliamos también, visualizándolo en nuestro corazón. Después, podemos pensar en alguna virtud que deseamos desarrollar o en algo que deseamos enviar a algún familiar o hermano necesitado. Se le pide al hombre de oro que actúe a través de estas llamas triples, pues es mucho más efectivo activar las tres llamas antes del invocado. Ya que, sin alimentar nuestras llamas triples, estaríamos esperando que él las ampliara y es trabajo nuestro el alimentar nuestros frutos. Después, se le puede pedir a cualquier entidad su ayuda. Lo que sucede es que los electrones se mueven con gran rapidez y expulsan las discordias que se encuentran en las entretelas. Todo dolor o molestia es una acumulación de discordia que los electrones no tienen suficiente impulso para desalojarla y expulsarla. Cuando se invoca a la llama violeta a que pase por un órgano, la acción vibratoria de los electrones se acelera de inmediato y la llama violeta disuelve la acumulación. Después de pensar en tu llama triple, de activar las otras tres partes y seleccionar la virtud que tú quieras que actúe durante las próximas 24 horas, pídele al hombre de oro que regule los electrones de los cuatro vehículos inferiores, ampliado por el ascendido maestro, director de la virtud que deseas. Dice la moray que te asombrará el adelanto que verás a la semana y mayor adelanto al mes de efectuar esta práctica. También dice que verás que lo que antes te irritaba ahora se deshizo, que sentirás tus nervios tranquilos, estabilizados y que como toma un poquito de tiempo movilizar los electrones acostumbrados a no moverse, que lo invoquen a él, la moray, y él le dará su asistencia al hombre de oro también. Sobre los problemas de nuestra era Muchos siglos antes de terminar una era, los adeptos que son designados para trabajar en la era que ha de entrar, tienen que hacer grandes estudios y programaciones. Sus tareas son gigantescas. Primeramente, tienen que tomar en cuenta que una era es siempre positiva y la otra negativa. Esto trae automáticamente un conflicto de intereses, de gustos, de tendencias, etc. Este conflicto, aunque es natural, tiene que ser aminorado, suavizado y contemporizado. El gran amor de los maestros y seres de luz está siempre atento para evitar roces y choques entre las costumbres de la era que sale y la era que entra. Por ejemplo, en la era pasada, Pisces, era negativa, mística. La tendencia era de retirada a conventos y monasterios para poder entrar en contemplación. Todo en esa era ayudaba al místico, al santo. La India desarrolló su sistema de yoga meditativa. La vida solitaria introspectiva no solamente es un sendero auténtico, sino que el haber logrado la unión de la unión con el íntimo yo superior, maestro interno, era y es la meta de todo sendero espiritual. Es un triunfo que no puede ser desbaratado por ninguna tendencia más moderna. En cambio, la era de Acuario es extrovertida. La tendencia es a internacionalizarlo todo. La orden es de trabajar por los demás, de unificar en actividades públicas y hacer por la comunidad. Los maestros no pueden permitir que se les hiera y maltrate a los que tanto lograron por medio de la contemplación interna. Pero los hippies están en su derecho de provocar toda la destrucción que puedan con respecto al orden antiguo, ya que estos están impulsados por Urano, el regente de Acuario, como veremos luego. Los adeptos que manejan las fuerzas espirituales de la nueva era tienen pues la tarea dificultosa de anticipar el futuro, de impedir que se anule la obra de hermanos adeptos de la era anterior, de tratar de proteger a la mayoría conservadora aún apegada a las viejas costumbres religiosas, y de entendérselas con las fuerzas negativas espinosas que aprovechan todo cambio para causar disturbios ilegítimos. Urano, como regente que es, es el señor de la casa de Acuario. Acuario es solo el signo que entra, no es un planeta. Urano es el planeta regente, que tiene vibraciones propias y que influencian todo en la tierra. El signo que sale se lleva sus corrientes, el que entra trae las suyas, y éstas están en conflicto. Mientras la casa se limpie de las corrientes antiguas y se instala en las corrientes nuevas, hay siempre una gran revolución, por bien, jamás por mal. Urano es un foco vibratorio fortísimo. Aunque se encuentra tan lejos de la tierra, la dominan sus vibraciones, hasta el punto de que se le llama el destructor. En realidad es un renovador, es el que pone el equilibrio en acuario, pero todavía la vemos como un monstruo. Fíjense, su influencia aumenta fuertemente la química, la ciencia, lo magnánimo, lo maravilloso, lo excéntrico. Por eso, alborota desmedidamente la ciencia ficción, la producción científica de criaturas, monstruos, todo lo raro, inesperado, extraño, la brujería, la magia, la negromancia. Es fuertemente masculino que parece odiar a la mujer y pone a la interferencia en el patrimonio que lo destruye. No hay felicidad doméstica bajo Urano. El planeta Neptuno es el opuesto de Urano y estas dos influencias contrarias se encuentran ahora en conflicto directo. Urano es mental, aéreo. Neptuno es acuático, sentimental. Los dos sexos, en lugar de encontrar su complemento uno en el otro, se encuentran frustrados y se internan en el propio ser buscando la unión, la boda mística. Esto es para que el ego se liberte de deseos personales para el futuro. Como los uranianos son andróginos, producen el individualismo. En los planos bajos, esta influencia produce la homosexualidad, lo cual explica por qué hay tal aumento de esta condición en esta era. El conflicto en que los egos sienten el impulso de buscarse a sí mismos. Pero la costumbre o la imagen implantada de buscar el amado o la amada afuera los hace caer en error de tratar de encontrar tal unión en alguien del mismo género exteriormente. Todo esto se corregirá, se tranquilizará, se normalizará andando la era, ya que una era entera no es sino la amplificación de un mes terreno, en la forma siguiente. Ustedes saben que los meses los dividen los astrólogos en tres partes llamadas decanatos. Cada decanato contiene 10 días, o sea, que el 21 de este presente mes es el comienzo de un signo hasta el 1 del mes próximo. Este es el primer decanato. Ese día del mes marca la entrada del segundo decanato que dura hasta el día 11. Este día 11 marca la entrada del tercer decanato que dura hasta el día 21, en cuya fecha cambia el signo. Hay quienes afirman que las fechas son 20, 30, 10. Otros aseguran que son 22, 2, 12. Nadie puede asegurarlo porque son épocas cósmicas y en el cosmos no hay tiempo. Bien, como es arriba, es abajo y viceversa. La era tiene su primer decanato que dura 700 años. Luego, sus otros dos decanatos de 700 años cada uno, los tres sumando 2,100 años, que es la exacta duración de una era, mientras entra o sale la otra. Los primeros 700 años, o sea, hasta el año 2650 y pico estará la tierra gobernada por el renovador urano, para transformarle a los humanos el centro físico etérico, o sea, el orden de la vitalización, que será diferente a todos los anteriores, ya que siendo urano una influencia mental, desarrollará la voluntad para que cada humano logre controlar el subconsciente sin necesidad de apelar a un psiquiatra o psicoanalista, limpiándolo y purificándolo él mismo. Es significativo que urano es de color violeta y que también estos primeros 700 años están bajo la dirección del primer rayo azul. Urano renovará ese centro de vitalización que hasta ahora se ha llamado el despertar del kundalini. Parece ser que en esta era el centro está en el corazón y se llama el Cristo. En la generalidad se espera este despertar al final del primer decanato. En los metafísicos está ahora. Por eso se dice que los metafísicos llevan un adelanto de mil años por encima del planeta Tierra. Es significativo que urano es de color violeta y que también estos primeros 700 años están bajo la dirección del primer rayo azul. Urano renovará ese centro de vitalización que hasta ahora se ha llamado el despertar de kundalini. Parece ser que en esta era el centro el centro está en el corazón y se llama el Cristo. En la generalidad se espera este despertar al final del primer decanato. En los metafísicos está ahora. Por eso se dice que los metafísicos llevan un adelanto de mil años por encima del planeta Tierra. Voluntad Parece ser que lo más importante en la vida de un individuo y de todo individuo es la voluntad. No me refiero a la fuerza de voluntad ni a la persistencia. Tampoco a ese gesto que se hace cuando se dice con violencia. Esto es así porque yo quiero. No, ni tampoco me refiero a ese empeño que no flaquea, que continúa por encima de todo repitiendo a pesar de todos los obstáculos y contratiempos. No, no es la resistencia pasiva tampoco. Nada de eso. Todo esto es muy meritorio y tiene sus ventajas muy grandes. Pero lo que quiero hacer comprender es la voluntad en los términos siguientes. Por ejemplo, te ponen frente a ti una manzana y un mango y te dicen ¿Cuál deseas? Tú contestas, el mango. Esta es tu voluntad. Pero todavía se podría decir que eso es preferencia, porque te han puesto a elegir. Pero en este otro ejemplo, yo he decidido hacer una exposición de arte y hago mi lista de personas a quienes deseo invitar. En este caso, no me han puesto a elegir. Es mi voluntad hacer una exposición y es mi voluntad expresar el deseo de que asistan las personas invitadas. Yo no he hecho un gesto de voluntariedad. No hay por qué hacerlo. Supongo que si alguien trata de impedírmelo, entonces, tal vez, sí haría un gesto imperioso contra aquel que trata de desviar mi decisión. Así pues, en este caso, sería decisión y preferencia, pasiva y sin violencia ni esfuerzo. Esa voluntad a la cual me he referido es la que se respeta como libre albedrío en todo el cosmos. Y es respetada en una forma que tengo que hacérsela saber un poco más adelante, porque es muy importante que se sepa. Ahora, quiero que se fijen en lo siguiente. El principio de correspondencia hace que el azul sea el primer color que encontramos en el cuerpo causal del individuo, así como también la propia cura de Dios, Padre. El azul representa o simboliza la voluntad de Dios, y además ordena la cabeza del yo superior. En el primer color que encontramos, y fíjense bien que representa la voluntad, sea de Dios o sea nuestra, como imagen y semejanza de Dios que somos. Nosotros, cada vez que hacemos un tratamiento u oración, decimos, de acuerdo con la voluntad del Padre, o sea, que ante todo deseamos cumplir y que se cumpla la voluntad de Dios en el asunto que estamos tratando. Como es arriba, es abajo. La voluntad de Dios ante todo, la voluntad individual es lo que rige toda su manifestación. Para que sea perfecta, estamos dispuestos a que prive la de Dios antes que la nuestra. Ahora, los estudiantes de la verdad están en un nivel de evolución muy adelantado. Al comenzar a estudiar, ya pueden decir con toda propiedad, yo no estoy en el plano de las leyes materiales, yo estoy bajo la gracia. Al interesarse uno en las cosas espirituales, ya pasó la voluntad a buscar a Dios. Yo les dije que la voluntad individual es lo más importante en la vida del individuo, y que era respetada por todo el cosmos. Imagínense ahora lo que eso significa en términos del respeto que se merecen todos ustedes por parte de las huestes angélicas y los planos superiores e inferiores. Y con estos últimos, más aún, ya que los planos inferiores no pueden ni acercarse a molestar la voluntad individual. Hay una barrera que lo impide. Si el individuo no lo sabe y cree que todo el mundo puede interferir, molestar, impedir e interrumpir, pues eso mismo le sucede. Pero, al estar en cuenta de que su voluntad es lo más respetado, lo más importante para todo el cosmos, el respeto a la voluntad individual es tan grande y tan importante que hay una ley conocida por todo el cosmos que es la siguiente. No se puede prestar ayuda si no viene directamente por petición de la octava en la que se origina la necesidad. Esto significa que a la necesidad material no pueden acudir los santos ni los maestros directamente. Tiene que surgir la oración, no solamente del propio plano, sino de la octava particular. Una octava es una subdivisión de un plano. Así como en el plano hay siete octavas, en los planos hay infinidad de octavas. Son subdivisiones que rigen la armonía universal. Vamos a decir que alguien tiene una llaga. Mientras esa persona se cure su llaga con ungüentos y pomadas, polvos, vendas y cosas materiales, su poder curativo espiritual no se mueve. No hace nada por sanar aquella dolencia. Y dices tú, ¿pero entonces Dios no me atiende? En ese caso todo está en suspenso esperando la menor indicación del individuo. Hay guardianes silenciosos en todos los planos, atentos a la menor lucecita o cambio de intensidad en la oscuridad, para volar con el mensaje a algún ser de luz que venga a intervenir. Pero mientras el individuo no dé señales de ese cambio, nadie se mete con él. Se supone que es su voluntad curarse él mismo, y nadie coarta su decisión. Por eso, se dice que la petición tiene que venir de la propia octava del individuo para ser atendida. Los grandes maestros dicen, si no fuera por esa ley, ¿cuánto tiempo hace que nosotros hubiéramos salvado la tierra de sus males? Ahora, con respecto a los ángeles. Dice una máxima ocultista, es estirpe de los ángeles descender al nivel de los átomos. Esto quiere decir que allí donde no llega nada ni nadie, ni santo ni maestro, puede llegar un ángel. A ellos no les está prohibido ninguna entrada, ni cerrada ninguna puerta, porque ellos son hechos de sentimientos purificados. Mientras que los humanos están mezclados con egoísmos, con temores, con odios y venganzas, pero la parte pura de todo sentimiento hace que vengan ángeles a ver si pueden ayudar. No en vano les digo yo siempre a ustedes, pongan un ángel, cada vez que se trata de proteger a un niño, la casa, las puertas, las ventanas o lo que sea. Por esto, es que el más leve sentimiento es percibido por el ángel guardián silencioso, que atisba precisamente estos cambios, y llama a los directamente interesados para que vengan a ayudar. Parece mentira. Parece mentira que la única creación de Dios que posee la facultad del libre albedrío sea esta humanidad, este ser humano que somos cada uno de nosotros, y que, por poseer ese don divino, seamos los únicos que nos hemos atrevido a crear la discordia. El odio, las guerras, el hambre, el desorden, el libertinaje y la maldad. Y vamos a comprobar este alegato. Por debajo del hombre están los animales, las aves, los insectos. No tienen libre albedrío, porque no razonan siquiera. Son casi autómatas gobernados por un espíritu superior llamado espíritu grupo. Los hay para cada especie, y estos no se apartan de su principio fundamental. Amor, vida, armonía y luz. Más arriba del hombre están los ascendidos maestros, la hueste angélica y los seres cósmicos que no se apartan jamás de su principio fundamental de amor, vida, armonía y luz. En la misma humanidad hay seres adelantados que, al no más conocer a su amada presencia y darse cuenta de lo que acarrea el libre albedrío, no piden otra cosa que la amada presencia asuma el mando y que se cumpla la voluntad divina y no la propia. Por esto del libre albedrío es que nuestra tierra tiene 50 siglos de atraso. Ella está atascada en un mismo punto. No retrocede, pero no avanza. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que interrumpió nuestra marcha? Ya se los voy a decir. Ustedes saben que el hombre tiene varios cuerpos, uno por cada plano de vida. Estos planos son siete, cada uno con siete subdivisiones. Pero nosotros no vamos a tratar sino de tres de estos planos. O sea, el plano físico, el plano astral y el plano mental. Mejor dicho, el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. De estos, el cuerpo físico se compone de dos partes muy marcadas. La parte densa, formada por sólidos, líquidos y gases. Y la parte que no vemos, formada por cuatro tipos de materia muy fina. A esta parte se le llama el doble, el doble etérico. No confundir con el plano o cuerpo etérico, que es la parte del plano mental. El doble es idéntico al físico, pero es como una niebla, de color grisáceo. Es más grande que el físico, o sea, que sobresale del físico, como cuatro centímetros porque su cometido es el de absorber los rayos solares y distribuir la vitalidad por todo el físico. No es difícil verlo. Se le llama el aura de salud porque cuando la persona está sana es brillante y cuando está enferma luce opaca. Los hindúes le dicen prana a la vitalidad. Este doble no debe jamás separarse del cuerpo denso. Él no debe usarse para clarividencia ni para salir de viaje en el espacio. Es el protector y suministro vital del cuerpo. Sin embargo, hay cosas anormales que lo hacen separarse un poco, como un golpe muy fuerte, un exceso de furia, una terrible emoción, la desesperación, la mala salud, las drogas y la autohipnosis. Esto causa una condición desastrosa llamada mediunidad. La mediunidad es una normalidad, es pues una enfermedad. Es un desorden. Sí, mis hijitos e hijitas, la mediunidad no es un don del cielo ni una prueba de altura. Es negativa y no se debe practicar. Hay que curarla porque es una enfermedad psíquica. Ahora, como la humanidad tiene a menos controlar sus arranques emocionales positivos o negativos, o sea, de cólera y pena, como de placer, exponiéndose a todo género de accidentes y enfermedades. Toda vive expuesta a la separación del doble etérico. Hay ciertas sectas, que no necesitamos nombrar, que enseñan a todo el planeta a entrar en trance mediunímico, por medio de ritos, relajaciones, cantos monótonos, que introducen al autohipnosis, y esto separe al doble del cuerpo denso. En toda sesión espiritista, la mediun, termina en profundo agotamiento. Se le ve demacrada, jadeante, sufre palpitaciones terribles. Todo porque, al separarse el doble del físico, priva a éste de la vitalidad. Si ocurre algo que asuste al mediun, éste moriría. Ninguna persona de buen sentido debe jamás practicar ni la mediunidad ni el espiritismo, porque es peligrosísimo. Por otra parte, el médium es un instrumento pasivo de influencias ajenas. Los espíritus de altura jamás se acercan a un cuerpo impuro. El mediunismo es el antítesis del adoptado. Generalmente, son los espíritus muy bajos de los subplanos astrales los que vienen para aprovecharse de la vitalidad del médium. Si son los espíritus de la naturaleza, no pueden soportar las emanaciones humanas. No se acercan. Los espíritus burlones les encanta mistificar, engañar y hacer papeles de grandes figuras. La persona inteligente no puede desenmascarar. Casi siempre los mensajes que dan son leídos por los mismos espíritus en la memoria o de la conciencia de la persona. Los espíritus de los llamados muertos a menudo se pueden acercar, pero siempre son los muy llenos de impurezas quienes buscan alivio en los vivos. Por supuesto, si hay una clarividencia espiritual, pero esta es tan distante del plano psíquico como una estrella de una luciérnaga. Solo un adepto puede separar su parte etérica voluntaria y conscientemente, ya que él sabe dominarse a sí mismo y subyugar a las potestades inferiores. Todo lo dicho es lo que ha estancado a la humanidad en un ambiente psíquico de donde es muy difícil extraerse. Es una de las grandes razones que mantiene a la humanidad en el atraso de 5.000 años, habiendo superado los cinco mundos, mineral, vegetal, animal, humano y astral. Cuando debiéramos haber entrado en el plano mental y estar a las puertas del plano espiritual manifestando el Cristo. Se nos viene encima la era de oro, la iniciación de la tierra en que ella tiene que elevarse a la órbita de Venus. Cuando deberíamos ser ya una sola raza, los hijos de Dios, resulta que estamos atascados en el plano astral, luchando junto con cuatro otras razas que han ido viniendo cuando les tocaba encarnar aquí, obstaculizándoles su adelanto. Y esto trae por consecuencia que más de la mitad de los habitantes de la tierra no podrán soportar las vibraciones aceleradas que van a comenzar pronto a manifestarse en el viaje de la tierra a la órbita superior. Esta cantidad de humanidad tiene que irse a otros planetas inferiores al nuestro. Y ya los estamos viendo irse, pues no será como cree la mayoría, que vendrá un cometa que arrancará a esa mayoría con un arrastre de su cola. Eso es fantasía. No, se van de muerte natural o de accidentes, de aviación, marinos, de cataclismos, que ocurren por derrumbes, terremotos, etcétera. Todo lo cual se lleva a grandes grupos. Los estamos viendo ocurrir cada día más. Los maestros tratan de superar la condición de atraso y tienen 172 años enviando a la tierra enseñanzas avanzadas para hacernos dar el salto al plano mental. El primer maestro que enviaron se llamaba Kimbi, quien trajo el nuevo pensamiento, por lo cual nombramos la revista metafísica. De allí en adelante se han sucedido otros grupos, entre ellos la ciencia cristiana y Unity, todos basados en la ley del mentalismo, que es lo que controla y equilibria las anormalidades mencionadas del cuerpo emocional y que es lo que mantiene atrasado a todo el planeta Tierra. Es muy importante recordar, porque ya esto ha sido enseñado en los libritos 1 y 2, que no es que haya que transmutar o destruir la emoción, es simplemente equilibrarla con el desarrollo de la inteligencia. Toda creación contiene sentimiento y pensamiento equilibrados, porque si la creación contiene más cantidad de uno u otro se produce distorsión. La Tierra está cargada de una efluvia grotesca de creaciones distorsionadas, en especial los planos inferiores del astral, porque impera el descontrol emocional y por lo tanto el odio. No se debe tolerar que la mediunidad, por la separación del doble etérico, gobierne a la humanidad y al planeta. Repito, si existe la comunicación espiritual de gran altura, pero es pura y no puede descender a la impureza. La más pura que existe es la llamada luz sonido. Esta, además de pureza, requiere un entrenamiento tan especial que tarda 30 años en producirse en la persona preparada, así como en lo que se llama medium de aportes. La medium no puede controlar la manifestación y cuando menos se espera caen objetos del espacio. Lo mismo ocurre con la luz y el sonido. Es decir, que la voz del maestro y las letras planas hechas en luz aparecen en el aire, visibles a todos los presentes, porque la medium es ya un campo magnético. De manera que si alguien te dijera que él o ella es medium de luz y sonido, no lo creas, ya que esto no tiene por qué divulgarlo nadie. Está claro y a ojos vista. Relee mucho esta lección para que comprendas muy bien los mecanismos que contiene. ¿Saben ustedes a qué se llama magnetismo personal? Los maestros dicen que con cada latido del corazón emana una llama inteligente que irradia luz compuesta por electrones de forma octagonal. Es decir, como un polígono de ocho lados. Visualícenla como una de aquellas cuentas por collares que parecen diamantes. De eso se va formando la sustancia electrónica que nos rodea como una gran aureola. Ya que cuando estos electrones emanan de nuestro corazón, van permaneciendo en nuestra atmósfera y cada uno de nosotros se encuentra, como quien dice, empacado en hielo. La naturaleza y el carácter de cada uno determinan el tamaño, la condensación y la fuerza de esas sustancias electrónicas que nos rodea a cada uno. Y es posible sentir la personalidad o el magnetismo personal de una persona al entrar en su presencia. De acuerdo con este tamaño y fuerza del magnetismo personal, la persona es capaz de dominar a un grupo, a una gran masa o a una nación entera. Es como una onda que abarca e influencia. Si el magnetismo es negativo o maligno, el efecto es contraproducente. Si es positivo y constructivo, la influencia será benéfica. Aquellos con dominio negativo son los que se vuelven dictadores. Aquellos que están en contacto con su amada presencia y con los maestros ascendidos son imbuidos, transformados y llenados del poder de Dios. Como comencé a explicar en la narración llamada Parece Mentira, la humanidad entera ha estado emitiendo incontables toneladas de sustancias electrónicas impuras. Debido a la separación de los cuerpos físicos y doble etérico, debido a la violencia, al descontrol emocional, la emanación de todo el planeta, o sea, lo que cubre a la mayoría de los humanos y por lo tanto al planeta. Es lo que llaman los maestros sustancia psíquica y astral. Esta es una creación humana en centenares de miles de toneladas de sustancia impura que recubre y opaca la luz que debería estar irradiando el planeta Tierra. Esta cosa opaca es lo que se llama el plano astral. Apréndanse bien esto para que sepan de hoy en adelante lo que es el plano astral. A desconfiar de los llamados mensajes y a pedir muchísimo discernimiento con respecto a estos. El magnetismo benéfico naturalmente ejerce una influencia de radiación divina despertando cristos, haciendo más alertas y autoconscientes a los demás. Hemos sido encargados de desvestir a la Tierra de la sustancia astral que la reviste y la opaca. Ya todos ustedes conocen el mandato cósmico respecto a que la Tierra emita mayor cantidad de luz. Y esto significa que todos aquellos que tengan discípulos y ejerzan la enseñanza de la Hermandad Saint Germain, tienen que comenzar de inmediato a enseñarles a cumplir con el mandato cósmico en la forma que sigue. Sugerimos la siguiente invocación para iniciar la diaria meditación y así atender a la tan importante tarea que se nos ha dado. Por la ley del uno y en el nombre de la amada presencia, yo soy en mí y en todos mis hermanos encarnados y desencarnados decreto. Yo soy la ley del perdón y la llama transmutadora de toda acción desarmónica y de toda humana creación, mía y de toda la humanidad. Yo soy la inmortal y victoriosa llama triple de toda partícula de vida y en cumplimiento al mandato cósmico invoco a los amados señores de los elementos. Helios y Vesta, Thor y Aries, Neptuno y Lunara, Pelleur y Virgo. A que purifiquen a toda la atmósfera de la Tierra. A todos los elementales y a todos los seres humanos para devolverles todo el esplendoroso brillo original. Ruego a los amados ascendidos maestros que pongan su luz en la conciencia y en la de todos mis hermanos para limpiar la mugre de los siglos. Todo lo cual pido y decreto en la presencia luminosa del amado Gautama y el perfecto equilibrio de Polaris y Magnus, encargado de llevar a la Tierra su ascensión hacia la órbita de Venus. A medida que les voy pasando estas narraciones, continúan ocurriendo grandes desastres en todo el planeta Tierra. Les recuerdo que no va a ocurrir un cataclismo planetario. Solo ocurrirán cataclismos aislados en que desaparecerán grupos de aquellas personas que no podrán resistir la creciente rata vibratoria. A medida que el planeta se endereza y aumenta su frecuencia para ascender hacia la órbita más adelantada del planeta Venus. Piensen que si esas personas sintieran el despertar crístico, estando aún en el estado de conciencia pisciana que ellas se resisten a soltar, se volverían locas sufriendo estados morales muchos peores, ya que no serían de un rato corto y repentino sino de larga duración, o sea, de una insoportable y continua tortura. Por lo tanto, cuando ustedes sepan y oigan de desastres como los de avión, huracanes, terremotos, etc., diríjense a la amada presencia y denle gracias en nombre de los damnificados, porque su infinita misericordia los está cuidando y protegiendo de algo peor. No pidan que cesen las manifestaciones, ya que éstas significan escalones, evolución y purificación. Simplemente den gracias y envuelvan todo en la llama violeta, para formar tu prosperidad. Hermano, lo que le sucede a las personas devotas y criadas en las doctrinas cristianas, que hasta hace muy poco estuvieron en vigencia, es que creen en la separación del cielo y de la tierra, del cuerpo y del espíritu. Como si Dios estuviera en el uno y no en el otro. Tú oyes mucho decir por allí, ¿qué se va a ocupar Dios de estas cosas? Como si Dios pudiera dejar de ocuparse de su propia esencia. Cuando la Biblia dice, Dios está en todas partes, no sugiere que Dios está en las cosas grandes y no en las pequeñas. Todas partes, no necesita calificación, es todas partes, el todo y las partes. Nuestros cuerpos están en tierra, no faltaba más que Dios fuera a despreciar los templos que él mismo ha creado para poder habitar la tierra, precisamente porque está en la tierra y no en el espacio sideral. ¡Ah caramba! El Padre, que nada ha desatendido, nos ha puesto la manera de crearnos todo, todo, todo lo que nos sea menester, en este plano y en todos los planos. La lección nos la ha dado en el Padre nuestro de cada día. ¡Dánoslo hoy! Eso significa que tenemos que reclamar lo que necesitamos y que es nuestro ya. Pero nadie sino nosotros mismos puede saber qué es lo que nos hace falta. La palabra pan cubre todo, dinero, ropa, viajes, estudios, comida, compañía, distracciones, trabajo, etc. Y como somos todos el Hijo de Dios, esencia del Padre, nos ha dado la fórmula mágica para reclamar, pedir, decretar o crear, y que nos caiga ya, 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 sin demora alguna. Y es, usando el nombre del Padre que es Yo Soy. Al pronunciar las palabras Yo Soy, dice Saint Germain, toda la creación y todas las esencias creadoras se detienen en suspenso, esperando lo que viene después para producirlo al instante. Tan poderosa es la palabra, el Logos creador, Yo Soy, que se pone en movimiento todo atributo de Dios, y que si lo dejamos quieto, la manifestación es instantánea. Lo que pasa es que, o ponemos duda, temor, o palabras contrarias, negativas, como las que tú pronuncias tantas veces en cinco minutos, y se desbarató la creación que nos debería salvar. Porque no te engañes, la misma fuerza con que sale el Yo Soy a cumplir el mandato positivo, cumple el mandato negativo si se le ordena. Cada vez que uno pronuncia un Yo Soy o un Estoy, porque es la misma persona quien habla, por eso las personas pasan años en un bajón sin poder surgir de abajo. Ocurre que las personas a quienes se les enseña esto, a veces les da pereza la tarea de corregirse poniéndose atentos a todas sus expresiones, y para salir del paso dicen, yo no creo eso, creyendo que así van a eliminar la acción de la ley. Pero la ignorancia de la ley no quita el castigo. Lo que han hecho en realidad es desperdiciar la oportunidad de sentarse por fin en el cielo. Y la oportunidad puede que no se vuelva a presentar en muchas vidas. Ponte ya a ordenar lo que te pertenece. Yo Soy la presencia de Dios en mi negocio, en mi vida, en todos mis asuntos. Yo, como hijo de Dios, no puedo carecer de nada. Mucho menos de dinero cuando este es el símbolo de la sustancia y la abundancia de Dios en la tierra. Yo Soy la riqueza de Dios. Yo Soy la afluencia y la abundancia de todo lo que yo pueda necesitar. Como es arriba, es abajo. Y si arriba tengo yo la paz y el orden, abajo no puedo tener angustia y desorden. Arriba y abajo son una misma cosa. Gracias, Padre, que me has oído y siempre me oyes. Ponte a ordenar ya. Y hasta cuatro veces diarias lee este escrito, o repite las afirmaciones que te he dado. Por una semana entera vas a hacer esto. Tú tienes mucho que hacerte perdonar porque no has hecho sino decretar pobreza. Limpieza de bolsillo y banco. No puedo, no tengo, no hay. ¿Qué es eso, Señor? Todo eso es mentira y tú mientes a cada paso de cada día. Yo te veo perfecto, hermano. Tú eres bueno, bondadoso, piadoso, noble. Eres un encanto. Solo te veo un defecto espantoso. Menos mal que es inconsciente. Pero como va, te dije. La inconsciencia o ignorancia no quita el castigo y tú tienes la prueba. El defecto es que vives pregonando a los cuatro vientos la mezquindad y la avaricia del Padre. Cada vez que tú dices, este negocio, como ese negocio te representa a ti y tú eres yo soy, tú estás difamando a Dios en ti y decretando constantemente miseria. Decretando lo siguiente. En nombre de mi presencia, yo soy, ordeno que no vendrá absolutamente nadie con una cuenta hasta que en esta caja haya lo suficiente con qué pagarla. Ordeno que jamás vendrá una cuenta si en la caja no hay lo suficiente para cubrirla y que siempre habrá con qué cubrir ampliamente y sobrancero todo lo que sea menester. Lo decreto en armonía para todo el mundo. Bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias Padre. Todas las mañanas bendice tu negocio. Bendice todo el que necesite un algo que tú puedas suministrarle. Rodea de amor a todo el que te deba dinero y pronuncia por ellos. Solo la presencia de Dios yo soy actúa en ellos. Bendice tu cuenta de banco. Bendice tu cuenta de banco. Bendice la caja y di al mismo tiempo. Yo soy la presencia de Dios en esto. Y si tú cumples con Dios en esta forma, con todo tu empeño, tu disciplina y tu voluntad. Verás milagros. Repite todas las mañanas al despertarte. El secreto de esto es que no existe el futuro sino el eterno presente. Estás secretando para siempre, para el eterno hoy. Y cuando por orden divino vayan cayendo las cuentas por pagar, las obligaciones y los imprevistos ya están cubiertas en hoy. Constante y eterno. Vengo a darte lo más alto que se nos ha dado hasta ahora. El tratamiento que sobrepasa todos los tratamientos, que elimina, que hace superfluos a todos los esfuerzos, decretos y repeticiones que antes conocimos. Este tratamiento ha sido dado a través de El Puente a la Liberación por el Maa Chokhan, representante del Espíritu Santo ante el planeta para transformar el mundo. Al abrir los ojos por la mañana, piensa en el sol. Te visualizas centrada en él y afirma. Yo soy la radiante, brillante presencia de Dios, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfección. Yo soy la radiante, brillante presencia de Dios, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin impureza y sin imperfección. Medita esa afirmación de la manera siguiente. Estás hablando la pura verdad, porque eres tú, átomo permanente que es la presencia de Dios en ti. Al visualizarte concentrada en un sol que abarca todo lo que te rodea, has ampliado el brillo y la radiación de tu átomo permanente. Te has convertido en un foco, un contacto, un agente de Dios, y todo lo que entra en tu radiación durante ese día, se despierta a la presencia de Dios. Todo aquello en que tú piensas, todo lo que hables, lo que toques, lo que te rodee luego, por ley de atracción, queda en ese tu océano de vida. Está iluminado y ya no le quedan sino dos caminos. Uno, si es positivo, tiene que continuar perfeccionándose. Y dos, si es negativo, tiene que comenzar a purificarse instantáneamente. Lo más grande es que ya tu presencia lo ha envuelto en un rayo antes de que tú se lo hayas pedido. Porque tú, en tu meditación de la mañana y por virtud de tu afirmación, le abriste la puerta. Eso es todo. Eres la presencia de Dios consciente y en acción. Lo has decretado con las palabras yo soy. Ya sabes que todo lo que se decreta con el yo soy, pone en movimiento todo el poder de Dios. Y se hace instantáneamente. Vamos a practicarlo. Piensa en algo que necesita ser remediado. Por ejemplo, los barrios pobres, aglomeración de ranchos sin agua, sin cloacas, sin luz y sin comida. No hagas nada. Solo piensa la verdad. Toda esa gente posee el átomo permanente en el corazón. Son también cada uno la presencia de Dios, que al haber sido contactadas por tu pensamiento en ellas, entraron en tu radiación. Son iluminadas con tu sol. Forman parte ya de tu océano de vida. Ya no pueden continuar como lo han estado. Ahora tienen que comenzar a purificarse de la imagen de miseria, desempleo, hambre y enfermedades que las han tenido hundidas en esa oscuridad. Piensa ahora en algo que esté en tu ambiente inmediato, referente a un familiar o un amigo o amiga, o sea, algo que tú puedes chequear luego. Piensa nada más, conociendo la verdad de su átomo permanente, su presencia de Dios y puedes repetir tu afirmación de la mañana. Yo soy la radiante, brillante presencia de Dios, sin limitaciones, sin edad ni tiempo, sin impureza y sin imperfección. Ya está. Puedes repetir esto tantas veces como lo quieras para satisfacerte de que has hecho algo por ese caso. Pero siempre que tú hagas tu tratamiento al abrir los ojos, no hay necesidad de hacer nada más. Verás cómo poco a poco el tratamiento se te va extendiendo el solo y encuentras que todo el día, en todas las circunstancias, te acude a tu mente, hasta que siempre estarás consciente de la presencia de Dios en ti y en los demás, en todo lo que te rodea y en todo lo que existe. Basta con pensar en Dios para que Él entre, domine y perfeccione. Cosmografía La mayoría de los humanos saben muy poco respecto al universo que habitamos. Este saber se limita a la tierra, como habitáculo suyo, el sol que nos ilumina y nos calienta, la luna porque es nuestro satélite y, misteriosamente, tiene que ver con las mareas, las estrellas que salen de noche y, finalmente, los planetas más cercanos a la tierra. Aparte de que la curiosidad ha impedido a nuestros co-humanos tratar de viajar al satélite, es todo lo que el ser corriente conoce más allá de su nariz. Él rechaza todo intento de hablar sobre las condiciones vitales de otros planetas. Sobre todo, rechaza categóricamente la idea de que pueden estar habitados. Para Él ya se dijo todo con la explicación de que, no habiendo aire, no puede haber vida. La satisfacen estas teorías superficiales, ya que no se molesta en empezar a meditar si la vida puede o no tener formas diferentes a las que Él ve en su contorno. Y ante la sugerencia de que un ser humano puede que sea distinto en tierras y condiciones diferentes a la nuestra, estalla en una exposición de risa y comienza a formular chistes tontos sobre formas humanoides, animaloides, con características vegetales, etcétera. El concepto lapidario es, si no hay aire, no puede haber vida. Y se olvida que los peces son vida, que los microbios son vida y que existe una especie de ellos llamados anaerobios, precisamente porque viven sin aire. Se olvidan de que la vida se adapta a las condiciones y medio en que nazca y allí perdura, y que sólo el cambio violento de un medio a otro medio para el cual no ha sido adaptada, es lo que no acepta. Primeramente, el diseño divino de un ser con cabeza, facciones, pies, manos y órganos indispensables es siempre el mismo, no importa el plano o planeta a que pertenezca. Si pudiéramos ver a los habitantes de los otros planetas, nos asombraría constatar que son idénticos a nosotros, unos más bellos o más feos, más altos o más bajos, pero lo único que difiere es la materia que los compone. No serán de carne y hueso, pero sí de material que concuerda con su atmósfera y la sustancia química que conviene a su ambiente y reino. Si las emanaciones de planeta son de mercurio, el habitante del planeta mercurio no puede ser de carne y hueso. Pero que es un humano, inteligente hermano nuestro e hijo de Dios, se sabe por las comunicaciones espirituales. El simple hecho de que el pez, que se ahoga en nuestro aire y nosotros, que nos ahogamos en el agua, somos de carnes y osamentas distintas, aunque habitamos el mismo planeta, pasa desapercibido para todo humano que se niega a creer que un platillo volador es una cosa positiva, pero es de mentes obtusas y cerradas la pretensión de que todo tiene que ser idéntico a ellas sin desviarse un pelo. ¿Cuánto asombrará a los humanos el día que todos sepan que jamás podrán viajar ni a Venus ni a Marte en su cuerpo carnal, sino en cuerpo astral, etérico, perispíritu, y que podrán viajar a donde les plazca, desde la luna hasta el último planetoide? El día que sepan desdoblarse y proyectarse en sus vehículos menos densos. Más adelante, en esta edad de oro, era de acuario, a cargo del maestro ascendido Saint-Germain. Será cosa corriente y común el día que se acabe el egoísmo y el odio, ya que los otros planetas superaron estos defectos y no pueden tolerar semejantes vibraciones. ¿Cuánto asombrará a los humanos terrícolas el saber que los llamados platillos se aparecen y desaparecen a voluntad de sus dirigentes? Que al acercarse a la Tierra con intenciones de aterrizar, retardan su marcha y, por lo tanto, sus frecuencias vibratorias, y se materializan por el mismo principio que anunció Einstein. Cuando el hombre llegue a conocer su propia ecuación, se desintegrará a voluntad y se reintegrará en otro lugar. Algo parecido ocurre cuando un avión comienza a detener la hélice. Y allí, donde no veíamos nada, comenzamos a vislumbrar las aspas que giran más y más lentamente hasta que se detiene por completo y se muestra sólida la hélice. Cuando, a pocos minutos antes era invisible a causa de una vibración vertiginosa. Si no se puede pensar, recordar y comprender este último detalle, ¿cómo se va a comprender ni creer en los habitantes adelantados de otros planetas, y mucho menos creer en los maestros ascendidos? Pero, ¿interesa mucho que la mayoría de los terrícolas comience a saber de estas cosas? Por la salvación del planeta y de ellos mismos. Porque, como dijimos en el mensaje anterior, los que ya saben algo de esta enseñanza y siguen las instrucciones, tienen el chance de salvarse de los cataclismos inminentes, y ayudarán a salvar a todo el planeta de estos. A todo el que le parezca estas nuevas enseñanzas casi imposibles de creerlas, no tiene sino que recordar que solo hacen sesenta y pico años que no se concebía la posible existencia de un avión, ni un fonógrafo, ni un teléfono, ni un televisor, ni un automóvil, ni de la electricidad siquiera. En idéntico estado de ignorancia se encuentra el hombre corriente con respecto a la cosmogonía y cosmología. Está convencido, aunque no se atreve a confesarlo, aunque se diga católico, protestante o judío, que al morir su cuerpo se acaba todo él, o se desaparece en un más allá que es mejor no jurungar. Uno de los principios de la creación se llama la ley de correspondencia, y tiene por lema, como es abajo es arriba, y como es arriba es abajo. Ella comprueba que el hombre continúa viviendo eternamente en alguna parte, evolucionando y adelantando como el niño que entra primero a kinder, luego a primaria, secundaria, bachillerato, universidad, etc. La Biblia enseña que Dios ordenó al hombre crecer y multiplicarse. Es auténtico, el hombre sigue creciendo, agigantándose y multiplicándose. No en el sentido de tener muchos hijos, como en la tierra, sino en un sentido que se nos hace difícil captar. Aunque hay un ejemplo. La entidad llamada el Espíritu Santo es uno de los aspectos de Dios que conocemos por referencia. Más en contacto con la tierra. No es masculino, como se cree. Es la parte maternal de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Significa padre, hijo y madre. El padre es el creador, Dios. La madre es el Espíritu Santo y el hijo es todo hombre. Todos los hombres, o sea, el producto del padre y la madre. Entre las atribuciones conocidas del Espíritu Santo está la muy maternal de dar el primer soplo a todo recién nacido y recibir el último soplo del moribundo. Y tú dirás, ¿y cómo puede ser eso si mueren y nacen tantos cada minuto por todas partes? Pues, por la multiplicación de su ser. Avanzando llega a cada ser humano, angélico o elemental, a multiplicar su ser y a estar en muchos al mismo tiempo. Esta es una de las explicaciones del porqué y cómo somos hechos a imagen y semejanza del padre, quien está en todas partes al mismo tiempo. A medida que avanzamos, nos vamos pareciendo cada vez más al padre. No importa lo feos y pequeños que parezcamos ahora, el niño recién nacido también es minúsculo y feíto hasta que pasan unos meses. El niño, desde que es concebido hasta que camina, describe toda la evolución efectuada por la humanidad en miles de eones, pasando por larva, pez, animal, etc. Naturalmente, como la vida es eterna, nuestros hermanos mayores no han desaparecido. Están vivos, actuando y evolucionando en alguna parte, desempeñando cargos y oficios cósmicos, creciendo y multiplicándose. Todo ser que ha vivido y existido, todo personaje histórico, de renombre en cualquier capacidad, existe hoy en alguna parte, por supuesto en planos tan remontados que los hemos perdido de vista. Pero más adelante te asombrarás saber de seres que tú creías de cuentos de hadas. Nombres de la mitología griega que suponía inventados por la imaginación del vulgo, o, como lo dice la palabra, mitológicos. El verdadero mito está en que cuando ellos dejaron la huella de sus nombres sobre el planeta, no eran aún dioses. Eran personajes que se destacaron y que el vulgo los endiosó. Tal como en nuestros tiempos endiosaron a Rodolfo Valentino y a Carlos Gardel, porque fueron un popularísimo actor romántico y una gran figura del tango. Hoy en día, esos seres que fueron mitológicos están tan por encima de nuestros conceptos que, para nosotros, son dioses con poderes divinos. Hércules, Amazonas, Minerva, Helios, Vesta, Orión, Sonata, Tranquilino. No te asombres, existieron y siempre existen. Las galaxias, los sistemas, las estrellas, los planetas y los soles son creaciones de creadores que, en un tiempo, fueron simples seres humanos como nosotros. Algunas ediciones bíblicas dicen al comienzo, en el principio, los Elohims crearon el cielo y la tierra. Otras ediciones no dicen sino, los dioses crearon el cielo y la tierra, etc. Elohims son seres dioses adelantados, o sea, del reino elemental. El término Elohim es un grado de adelanto mental. Los maestros son grandes en energía nuclear atómica, en rayos lumínicos, en poder mental, y tienen gran poder, estatura y multiplicación. Está predicho que, en esta era, se unirán la ciencia y la religión. Se entiende que son todas las religiones y todas las ciencias. Entre estas están muy seriamente la astrología y la numerología. Lo mismo que muchas cosas que aún no son consideradas ciencias, pero la verdad se encuentra en todas partes. Todo esto es metafísica, ya que este término engloba todo lo que no es visible a los ojos carnales, desde el aire hasta el espíritu. Para empezar, la naturaleza de la divinidad se divide en siete aspectos mayores. Amor, vida, verdad, inteligencia, alma, espíritu y principio. Cada uno de los mencionados tiene su atributo correspondiente en términos científicos. Por ejemplo, el amor en la ciencia corresponde a la atracción, cohesión y adhesión. Dos o más aspectos reunidos dan un tercero. Ejemplo, amor e inteligencia forman la sabiduría. El amor solo no sería sino una fuerza ciega que abrumaría por demasiado dar. La inteligencia solo sería satánica. Se necesita la unión de las dos para equilibrar, para reinar sabiamente. Cada uno de estos atributos tiene color, tono musical, símbolos y número. Por supuesto, todo esto en términos generales, porque luego se van complicando las cosas en progresión matemática hasta el infinito. Pero todos tenemos que comenzar por algún lado, y esta es una forma muy sencilla. Como lo saben todos los pintores, hay tres colores primarios, azul, amarillo y rojo. De estos se desprenden tres secundarios, verde, naranja y morado. En lenguaje espiritual no se dice ni rojo, ni morado, ni naranja. Se les llama rosa, violeta y rubí con oro. Todos los colores juntos dan el blanco que se le dice cuarto color. El color número uno es el azul, es el color de la voluntad divina, de la fe, del poder de Dios, del bien, la bondad y el equilibrio. El número dos es el color de la sabiduría y la iluminación, o sea, el amarillo. El número tres es el rosa, color del amor divino, la belleza y la opulencia. El número cuatro es el blanco, color de la ascensión, la resurrección y la pureza. El número cinco es el verde, color de la verdad, la curación, la música y la concentración. El número seis, rubí y oro, el número de la paz, la providencia y la gracia. El número siete, violeta, color de la misericordia, el perdón y la transmutación. Todos estos colores salen en forma de rayos del sol central. Cada rayo tiene un director que lo dirige con gran sabiduría. Los directores ascienden, se reemplazan, son oficios jerárquicos que desempeñan. Los directores actuales son, Ascendido Maestro El Moya, rayo azul. Ascendido Maestro Confucio, rayo amarillo. Ascendida Maestra Señora Robina, rayo rosa. Ascendido Maestro Serapis Bey, rayo blanco. Ascendido Maestro Hilarión, rayo verde. Ascendida Maestra Señora Nada, rayo rubí y oro. Ascendido Maestro Saint Germain, rayo violeta. En cada rayo sirven también un arcángel y un elohim. Los arcángeles más conocidos de los terrenos son Miguel, Rafael y Gabriel respectivamente, de los rayos azul, verde y blanco. Cada rayo tiene legiones de ángeles y de huestes de luz. Cada uno de nosotros, seres humanos, sirve en uno de los siete rayos, ya que por simpatía se ha dedicado uno más que a otro, en nuestras numerosas encarnaciones. Como es de suponer y fácil de comprender, el gobierno del cosmos es algo muy complicado y gigantesco. Similar en líneas generales al gobierno de una nación, ya que como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Que estas buenas nuevas te sean gratas, hermano. Chispitas de la verdad Siempre hay en el planeta encarnados seres muy iluminados que despiden vibraciones tan altas que disuelven la efluvia por donde ellos vayan pasando. Si no fuera por estos, hace mucho tiempo que el planeta se hubiera destruido, como sucedió con la civilización atlante, en la que la efluvia de brujería era tanta que el continente se hundió bajo su peso. Los atlantes aprendieron a usar los poderes divinos y los adulteraron, usándolos por egoísmo para ejercer poderío y esclavizar a muchos. Esa es la brujería. El espíritu de navidad, esa actitud dadivosa que se despierta en los días de pascua, es un espíritu femenino que tiene más de dos mil años. Se formó con el egregor que surgió con el nacimiento del niño Jesús. Su nombre es María. Aunque no es la madre virgen, se le puede invocar para que nos invada de deseo de regalar, de alegría y devoción. Muy cerca del cuerpo hay una aura blanca grisosa. Al concentrar la mirada cerca de la orilla del cabello en la cabeza, se ve el aura blanca, angosta. Esta es el aura de salud. Cuando la persona esté saludable, el aura de salud es blanca, brillante. Cuando la salud está pobre, el aura se vuelve nublosa, gris. Algunas videntes la ven llena de pelitos blancos rígidos en las personas saludables y tumbadas como tallos de flores marchitas en las personas enfermas. Se puede practicar para verla y así se va desarrollando la habilidad de ver las cosas espirituales. Es la primera emanación del cuerpo. Después que se logra verla, se desarrolla la evidencia que da el captar el aura grande en colores. No es de ninguna importancia estar ocupados en las dietas físicas en las comidas. La purificación de los vehículos interiores con el fuego sagrado pone en función la ley del equilibrio y acelerará el apetito por las cosas espirituales y todo quedará compensado y el ropaje físico manifestará lo que hay en lo interior. En la era cristiana se impusieron muchas órdenes de no comer carne, de comer pescado, de ayunos, etc. Eso ya pasó. Ahora es la purificación de lo interior lo que está en orden. Ya ustedes desconocen la importancia de los decretos en el uso de la presencia. Yo soy. Carta personal para sus amadas discípulas. Dada por Connie Méndez el 25 de julio de 1967. Amadas mías, por muchos canales se me está haciendo conocer la misión que tengo que cumplir. Han comenzado las revelaciones que me fueron anunciadas hace ya meses. Esta misión las incluye a todas ustedes. Quiero decir que no consta únicamente de enseñarlas y dirigirlas a ustedes, sino que ustedes tienen que formar parte del grupo, o mejor dicho, ustedes son el grupo que ha de apoyarme y ayudarme en la misión. Mi misión es la de ustedes también y por esta razón les dirijo esta clase en forma de carta personal que quiero que cada una la tome como dicha a ella personalmente. Quiero que se saque copia, que cada una posea su copia y la relea a menudo para que no se olvide de lo que tenemos entre manos. Primeramente voy a explicarles cómo es que se ha formado la conciencia que está rigiendo actualmente en la tierra entre los humanos. Cada familia que se forma, cada pareja que se casa y tiene hijos, se dedica a acumular una fortuna. Esta fortuna la logra si es que la logra a costa no sólo de trabajos y sacrificios, como de esfuerzos por ganarla, con todos los trucos modernos de viveza, cobrando de más o afincándose cada vez que puede. Cada vez que el socio o comprador o sea, que si el pagador del monto es alguien rico, no se tiene en consideración que tiene un sinfín de obligaciones cónsonas con sus medios. Tiene plata y puede pagar, es la consigna. A su vez, el pagador sabe que le van a cobrar de más y trata de sacar todo a la mitad de precio, procurando exprimir al vendedor del momento, dando por sentado que aquel lo quiere aprovechar. Sea esta la verdad o no, no importa. Hay que estar ojo pelado. Es la otra consigna. Allí tienen las dos consignas. Tiene plata y puede pagar. Hay que sacársela. Y hay que estar ojo pelado. Me lo quieren quitar. Es la conciencia del robo que impera por todas partes. Esta conciencia, como los pensamientos, se transmiten, entran y salen de las mentes y se quedan allí donde encuentran afinidades. Son recibidos por los atrasados, los de poca evolución y los impulsan al robo, al atraco y al crimen. Esa es una de las razones del ambonato vigente. Esta tensión constante de parte y parte hace que no se pueda pensar en otra cosa. La tensión se vuelca sobre el pobre cuerpo físico que se enferma con úlceras, porque la preocupación y el cálculo perduran a través de las horas de comida, con cáncer, porque el veneno de los disgustos lo absorbe el cuerpo, y los infartos porque no se emplea para nada el amor del corazón, que es el óleo que todo lo suaviza. Todo lo cura, todo lo contrario, mientras más inteligencia y menos sentimiento, mejor es para el negocio. Podría yo continuar enumerando males causados por estas consignas, pero creo que bastan estos ejemplos. Estas consignas y esta conciencia se extienden a través de todas las actividades de la vida. No es solamente en el negocio de compra y venta. En un hospital se atiende a un enfermo, se opera a otro, con la vista puesta en su bolsillo. El único amor que se evidencia es el del médico y el cirujano hacia la labor de sus manos, pero no es un amor puro como sería el que este médico se desvelara por sus enfermos. Por supuesto que siempre hay quien obre con amor, pero la generosidad actúa lo mejor que puede por intereses creados. El cirujano que opera lo mejor que puede por una combinación de interés en el asunto que está operando e interés en su prestigio, no en su reputación, entiéndase, no es virtud. Poco le importa que lo tilden de ladrón aprovechador, la cosa es que digan, qué tronco de cirujano, no hay otro igual, para que esta fama le permita poder cobrar lo que se le antoje sin consideraciones. El amor por su trabajo está pues empantanado por el lucro. ¿Y para qué todo es el lucro? Para comprar quintas, yates, automóviles, viajes, ropas y muebles, que a su vez suban el prestigio. Para adquirir peroles que se hacen obligatorios porque todo el mundo los tiene. Se pagan los más caros colegios y se visten los muchachos con la ropa más lujosa, no por amor hacia el niño, sino porque la obliga a la posición adquirida, o que se desea adquirir. Este constante puligato necesita que la mente esté todo el día ocupada en toda esa secuencia material. No se le da un instante de pensamiento a lo espiritual, a las condiciones que van a encontrarse del otro lado, como si esto no existiera, ni fuera preciso considerarlo siquiera. Del otro lado, lo que se encuentra es lo siguiente. El cuerpo físico es una esponja que chupa los excesos mentales, anímicos y sensorios. La excesiva emotividad la soportamos porque tenemos un cuerpo que absorbe. Nadie sabe que esta absorción se convierte en daño a los órganos y a la piel, que se enferman. Son los achaques constantes de todos los humanos. Después de la muerte no hay cuerpo físico que chupe, y la emotividad incontrolada, mal educada, se desboca. El ser está más sensibilizado y siente todo profundamente. Oye todo lo que dicen de él los que han quedado aquí. Como estos no saben que el que murió los está oyendo, hablan y desbarran, exageran y calumnian a su antojo. El que los escucha se desespera, se desespera porque no puede debatir ni desmentir. Pide a grito volver a encarnar para quitarse la tortura y obtener el olvido que da la reencarnación. La inconsciencia de males pasados. Ese es el infierno que acabo de describir. Es el pulgatorio si los males se pueden soportar hasta que hayan salido y se hayan retirado. Llega el día de la muerte y lo que interesa es que la viuda y los hijos hayan quedado bien fondeados, a prueba de miseria o de estrechez. Se considera que a los muchachos se les ha dado una buena educación porque se les enseñó a conducirse en la vida con la misma serie de tácticas. Si es mujer, que se case con un chico de esas mismas condiciones. La forma de descansar la mente y los sentimientos agotados, deprimidos, a fuerza del clima negativo en que se circula todo el día y todos los días. Estando o asistiendo a una fiesta para levantar el ánimo, a fuerza de esos que llamamos valos, en vez de liberar karmas, que a esos se ha venido a la tierra. Se acumulan mucho más, los cuales se apelmazan sobre los anteriores ya existentes, formando costras endurecidas que se llaman cristalizaciones. Estas, para ser disueltas, requieren terremotos, inundaciones y cataclismos en el plano en que ellas existen. Y esto es lo que están viendo las medio invidentes, pues los derrumbes que están ocurriendo en el plano de esta cristalización se deben primeramente a la luz violeta que está deslizando en algunas mentes y, segundo, a que está aumentando el número de personas estudiantes de metafísica y, por consiguiente, están negando defectos y afirmando virtudes, lo cual hace que esas creaciones humanas se derrumben. Esto esparce vibraciones análogas que actúan por donde quiera que ellas hacen contacto con otras iguales. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Si aquí son imprescindibles grandes maquinarias para desbaratar rocas y cerros a fuerza de golpes, igual cosa sucede con esas construcciones cristalizadas. Necesitan golpes para desbaratarlas. Primero, romperlas. Segundo, triturarlas. Y tercero, limpiar y barrer el polvo. Ahora que en el plano espiritual hay una condición más que no hay en lo terreno. Cada monstruosidad de esas fabricadas por nosotros, por nuestras mentes y nuestros sentimientos, tienen vida. Piensan y oyen y hablan. Lo que piensan y dicen siempre está relacionado con el material que se les dio en el momento de su creación. Si fue una creación de furia, de odio y venganza, en el momento en que se libera hacia el aire, en el momento en que se desbarata la corteza que la aprisiona en nuestro subconsciente, ella sale al aire gritando todo lo que la fabricó. Ella no se quiere ir. Este es su creador y lucha por quedarse con él. Los médiums, claro, audientes, los oyen y creen que son personas los que están persiguiendo. Oyen en palabras los pensamientos que ellos mismos tuvieron hacia los demás y naturalmente, como todo se devuelve, los oyen clamando contra ellos mismos. Esta, llamemos la persecución, dura un tiempo, mientras la víctima aprende a rechazarla, a negar y a afirmar, a meditar, orar, emplear la llama violeta, etc. Pero si no son metafísicos, ¿cómo lo aprenden? Al fin se retiran, yendo a parar a otras personas para quienes estos estados mentales son necesarios en su evolución. Parece que esto es un contrasentido, pero no lo es. A una persona muy tímida le hace falta un reflejo de decisión y pujanza. Se le dice reflejo a la actuación de esos pensamientos ya formados y establecidos en el subconsciente. Ustedes ya saben que cada vez que se ofrece una oportunidad propicia al subconsciente, suple el reflejo necesario. Si nuestros pensamientos han sido buenos, correctos, felices, se produce un reflejo de bienestar y se manifiesta una situación feliz. Si han sido negativos, se produce lo contrario. Ahora, por ley de acción y reacción, la excesiva timidez atrae su contrario. La reacción abre el campo para que entre y se aloje la fuerza contraria. En este caso, es un beneficio que aquella creación de violencia que ha soltado a alguien que ya no la necesita, se vaya a alojar en la mente del tímido excesivo, porque la combinación produce un término medio. Cada condición actúa sobre la otra y produce el reflejo que le hacía falta a la persona tímida. Las personas que no son claroaudientes no oyen a sus creaciones clamando contra ellos, pero en cambio, sí sienten un malestar horrible de culpabilidad, de terror, que no saben explicarse. Y como no saben defenderse de aquello que ellas ni ven ni oyen, sufren mucho. Les atribuyen toda clase de razones que no son exactas, se castigan y se culpan. Hablan mucho de sus estados depresivos y esto los empeora. Por esto es que se dice que los iniciados sufren mucho. Pero la providencia cuida de ellos y encuentran quienes les enseñan estas cosas. Encuentran maestros y a su Cristo. Son iniciados, ya conocen el camino y la forma de actuar. Yo ahora les estoy enseñando para que cuando ustedes se enfrenten a estos estados de conciencia antiguos, de ustedes mismas, sepan a qué atenerse y sepan catalogarlos. Sobre todo, que sepan transmutarlos, disolverlos con las luces. Ahora, les diré por qué hay que preparar al discípulo para que reciba la enseñanza de las luces. Porque esta enseñanza es muy potente. Algunos comienzan a limpiarse demasiado rápido y todavía no saben lo que les estoy diciendo hoy. Algunos tienen una reacción fuerte. Estos bajones son estados de conciencia viejos, ya superados. Superados se les llama cuando uno se ha limpiado de ellos. Es decir, que han salido de sus cavidades. Ya lo saben, mientras estén afuera y recién salidos, embroman mucho. Simplemente hay que decirles, retírense en paz, me están molestando y no los necesito más. Y aplíquenles la llama violeta. Ahora, que cada vez que menciona aquel estado de conciencia del pasado, ustedes saben que el pasado se regresa al presente. Los estados de conciencia de aquel momento salen de sus nuevas cavidades y se presentan para ver si tú aún los necesitas, pues siempre prefieren su nido anterior a la nueva casa. Hasta que se dan cuenta de que en realidad están mucho mejor allí porque se sienten importantes, necesarios. Son nuevos y se enseñorean por ser superiores al ambiente. Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Después que tienen un tiempo habitando su nuevo ambiente, ya uno puede recordar y hasta hablar de un suceso pasado, sin que salgan a presentarse esos viejos fantasmas. Y bien, se me ha comunicado un conocimiento muy importante, y es que la conciencia crística, o sea, el ser crístico de todos los humanos, el Cristo, es una palabra, no es un cuerpo, es una conciencia. Ya saben lo que les enseñé, que las conciencias tienen vida e inteligencia. La conciencia crística, o el Cristo nuestro, existe porque en el comienzo de nuestra creación por el Creador, lo que funcionaba en nosotros era esa conciencia pura y bella. Ella ha quedado en las altas esferas, esperando que nosotros lleguemos a reunirnos con ella. Se llama el Cristo, y todos esos cristos se dirigen al tribunal kármico, que está compuesto por siete entidades de sabiduría y le piden permiso para hacer presión en cada uno de nosotros, limpiándonos de todas las cristalizaciones para poder evolucionar rápidamente. Quitando y barriendo del mundo todo lo negativo y estableciendo el reino de los cielos en la tierra lo más pronto posible, pues la tierra está en un peligro grande de destruirse por falta de luz. Como ustedes ya saben, la tierra está en lo que llaman los maestros un estado recalcitrante, y es que los humanos no hacen caso, no quieren cambiar. Por más que hacen nuestros guías y seres de luz, y los ángeles y nuestros cristos están sufriendo, cosa insólita, como ustedes comprenderán, ese es un estado de caos universal que amenaza. El tribunal kármico primero dio permiso para que dos mil cristos hicieran la prueba. Somos diez millones de seres humanos, entre encarnados y no encarnados, y solamente tres mil millones están encarnados a la vez en la tierra. La prueba dio resultado y el permiso fue aumentando a veinte mil, luego a un millón, y luego a diez millones. El motivo por el cual no se pudo dar el permiso a todos los cristos al mismo tiempo es el siguiente. Si toda la humanidad prorrumple de pronto en una sed de devoración de bien y de actuación correcta y justa en el actual estado de ignorancia en que se encuentran, respecto a las leyes inmutables de mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación, los pobres, desesperados por saber cómo comportarse, viendo los efectos devastadores de sus actos, sin podérselos explicar, no encontrarían a nadie a quien acudir para que los instruyera y se volverían locos, se suicidarían, etc. Primero, había que preparar a los pastores, los instructores y directores espirituales en todos los países. Ustedes son los futuros pastores que me apoyarán y que podrán explicarles, consolando a todos aquellos que van a venir a nosotros buscando auxilio en sus angustias, porque angustias horribles van a sentir todos aquellos que de pronto serán limpiados de ciclos de sociedades, por sus cristos, sociedades que los atormentarán día y noche. Todas las noches pídanles a sus cristos que les lleven durante el sueño a los templos de instrucción de las luces, en especial al templo de la luz violeta, pues el maestro Saint Germain dice que está dispuesto a repetir cuantas veces sea necesario la instrucción respecto a la llama violeta que será milagrosa contra los males de la era. Terminaré esta carta con las palabras del Lord Divino, quien era instructor mundial antes de que ocuparan ese oficio Jesús de Nazaret y Kutumi juntos. Dice así. En el nombre de mi propia vida y por el poder del ímpetu de mis miles de centurias oficiando, yo cargo vuestros mundos sensorios con la convicción de que sus cristos son seres vivientes, inteligentes, más interesados en vosotros que vosotros mismos, ya que os han dado el aliento y os han sostenido durante millones de años con la esperanza de ver la oportunidad de exteriorizar vuestro plan divino. No queréis aceptar esto y permitir que este Dios, a través de ustedes, cumpla su propio patrón de perfección, su maestría y dignidad, su equilibrio y belleza, su armonía y libertad. El diario vivir Yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora de toda acción no armoniosa y toda creación humana desde ahora para atrás hasta el momento de mi individualización. Yo soy aquí y yo soy allí. Yo estoy ahí en toda la humanidad de manera que todo lo que yo diga de ahora en adelante incluye a todo ser humano. Yo soy la presencia del Dios Todopoderoso que mantiene el fuego violeta ardiendo en todo mi ser y todo mi mundo y me mantiene sellada en un pilar de fuego violeta que transmuta al instante toda creación humana. En, a través, en contorno, compresionando contra mí que regrese buscando redención o que yo contacte en cualquier forma. Mi amada presencia transmuta toda imperfección que yo pueda haber creado y con la autoridad de Yo soy me repone toda la fuerza y la perfección que yo deseo. Yo soy ahora el ser ascendido que estoy deseando ser. Yo soy la presencia conquistadora y yo ordeno a mi amada presencia que gobierne perfectamente mi mente, mi hogar, mis asuntos y mi mundo. Yo soy la magna energía electrónica que fluye, que llena, que llena, que renueva cada célula de mi mente y de mi cuerpo ahora mismo. En el nombre, por el poder y la autoridad de la amada presencia y del tres veces tres. Yo soy la resurrección y la vida de toda la perfección en mi corriente de vida, de mi eterna juventud y belleza, de mi agilidad y frescura, de mi perfecta visión y oído, de mi perfecta salud, de mi fuerza y energía ilimitadas, de mi dentadura perfecta, de mi piel, de mi estructura ósea, de mi perfecta simetría, de mi fondo ilimitado de dinero, de todo lo perfecto en mi mundo y de mi vida, de todas las facultades de mi cuerpo causal, de mi plan divino cumplido ya. Yo pido ser protegida contra todas las intromisiones que por necesidad atravieso. Estoy envuelta en mi círculo electrónico eternamente sostenida, porque yo soy el fuego sagrado. Todo lo que se me acerca es ahora y siempre transmutado en mi aura, porque yo no estoy aquí para cumplir un lapso cármico. Yo estoy aquí para irradiar y permanezco intocado por toda vibración menor. Yo soy mansa y humilde de corazón. Yo soy el amor divino, la inteligencia divina, el poder divino, el equilibrio y el aliento divino. Yo soy la riqueza, la elegancia, la alegría, la felicidad. Yo soy el cuerpo de Cristo. Yo soy la triada. Yo soy todas las nobles facultades, talentos y virtudes. Yo soy la pureza inmaculada que mantiene impecable mi cuerpo, mi ropa, mi hogar, mi conciencia y mi mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar. Yo soy todo lo perfecto contenido en mí. Yo soy el único poder contenido mí, la única presencia, la única armonía. Yo soy una con el Padre. Yo soy la presencia guardiana que nada ni nadie puede afectar, asustar ni desagradar. Yo soy Dios en acción. Todo esto reconozco y pido para todos mis hermanos humanos. Gracias, Padre, que me has oído. Habla Connie Méndez En vista de la llamada que nos hace el amado Avatar Aquarius, Ascendido Maestro San Germain, Connie Méndez nos ha preparado una lista de decretos para ser usados diariamente, tres veces al despertar por la mañana a mediodía y al acostarse por la noche. Hay que dedicar estos diez minutos cada vez para contribuir a la salvación de nuestro planeta. Dice Connie Tú has sentido y escuchado el latido de tu corazón, ¿verdad? Tú conoces el gran secreto del átomo permanente dentro del corazón, ¿verdad? Tú sabes que dentro de ese átomo están las tres llamitas conocidas con el nombre de llama triple. Tú sabes que cuando a alguien se le ocurre bendecir ese átomo, se rompe la capsulita en que están encerradas las tres llamitas y ellas surgen. Estén o no estén despiertas estas tres llamitas, tú debes saber que los latidos del corazón comprueban que la persona está viva, de manera que ese movimiento o latido significa vida. ¿Cómo llamamos los metafísicos a esa vida? Dios. Dios es vida. La vida es Dios. De modo que hasta los ateos saben que lo que hace latir el corazón es vida. Nosotros sabemos que con cada latido del corazón nos centran toneladas de energía, energía pura, o sea, vida, verdad, amor, inteligencia, poder, fuerza, salud y cantidad de virtudes como la justicia y la consideración, la paciencia, la fe, es decir, todas las virtudes, ya que todas derivan de las tres grandes, amor, inteligencia y voluntad o poder, que son la llama triple. Amor, inteligencia y voluntad o poder. Y que sabemos que todo eso es Dios, o sea, la amada y magna la presencia de Dios dentro de nosotros. Bien, ¿de dónde vienen esos latidos, o sean toneladas de energía? De arriba, de la presencia que las hace bajar por el cordón de plata entrando por el chacra coronal hasta el corazón. Todo esto es a manera de recordatorio para entrar en materia. El secreto del dominio y de la maestría. Bien, ahora toma el secreto del dominio y la maestría cada vez que veas u oigas o sepas de algún defecto ajeno, bien sea algo que te moleste, te choque o se comente frente a ti, que lo leas en los diarios, que ocurra ante tus ojos, etc. En lugar de comentarlo, en lugar de repetirlo, en lugar de pensarlo una y otra vez, aquietate un momento y piensa en el corazón de la persona o de las personas involucradas. Recuerda los latidos de su corazón. Es importante que permanezcas quieto y en esa contemplación por unos momentos. No dejes de recordar que su corazón está latiendo idénticamente y al mismo tiempo que el tuyo. Lo que va a ocurrir primeramente es que te vas a sentir tranquilo. Tal vez te darán deseos de suspirar. ¿Sabes lo que está ocurriendo? Pues ha ocurrido un milagro maravilloso. Tu corazón y el de la otra persona se han sincronizado, se han puesto a latir juntos, conjunta y voluntariamente. A pesar de que ese otro no sepa nada de lo que tú estás haciendo. Te diré, tal como dice el maestro Saint Germain, allí donde está tu atención, allí estás tú. En aquello te conviertes. ¿Lo recuerdas? Pues has entrado en el corazón de aquel hermano y como tú eres el más espiritual o adelantado, con tu vibración superior has dominado su vibración menor. Lo has puesto a latir al ritmo tuyo. Si pudieras ver lo que ha ocurrido en su vida y en su alma, verás que lo has puesto en paz. Le has borrado su mal humor. Lo has vuelto dulce, bien dispuesto, y como tú sabes, en ese estado de ánimo, es que pueden bajar los dones de la presencia. Las manifestaciones positivas. Entonces, la reacción del Cristo se hace instantánea, porque la propia persona ha dado tiempo para que Jesucristo pueda oír y responder. Es decir, que tú al obedecer el Salmo 46 que dice, Aquietaos, y sabed que yo soy Dios, has puesto en práctica lo que dice el Salmo y has devengado el resultado que promete. Aunque tiemble la tierra, aunque conmueva el seno del mar, aunque se espumen y agiten las olas, aunque retiemblen los montes a su empuje, túrbense las naciones, vacilen los reinos, no temeremos, porque en medio está Dios. ¿Te diste cuenta de que el Salmo describe precisamente cataclismos terrenos y marítimos y guerras? ¿Te diste cuenta de que describe lo que estamos estudiando aquí? ¿Que es instantánea la acción de Dios en el santuario de donde mora el Altísimo? ¿Cómo lo hace? Dice que un río con sus brazos alegra la ciudad de Dios, el santuario donde mora el Altísimo. Tú sabes que el lugar secreto del Altísimo es la conciencia del yo soy. Hoy hemos nombrado ese río. La corriente positiva es la corriente que tú estableces desde tu pensamiento y tu corazón hasta el corazón del hermano a quien estás tratando. Es como te he dicho, instantáneo. Por ejemplo, voy a decirle que es allí donde dice el Maestro Saint Germain que tenemos que actuar rápidamente en las emergencias y cambios repentinos que tenemos que estar atentos y alertas para poder atender la emergencia de inmediato y demostrar nuestra buena voluntad de ponernos a sus órdenes reuniéndonos inmediatamente para entrar en contacto y actuar dinámicamente. Si vamos a actuar así, no podemos perder el tiempo en largas meditaciones. El Maestro dice que entrenando el Cristo y la amada presencia están esperando mano sobre mano a que tú termines de comenzar a actuar. De modo que aquí les doy varios decretos cortos, dinámicos, potentísimos, que actuarán enseguida con la velocidad del rayo. Debes usarlos tres veces diarias, por la mañana al levantarte, al mediodía y por la noche al acostarte. Llévalos siempre contigo por si te ves en una emergencia y tienes que actuar rápidamente. Trata de memorizarlos para que no dependas de ningún papel o libreta, pero estate listo, alerta para entrar en acción cuando sea necesario. Empieza limpiándote con el tratamiento de tratamientos. Yo soy la radiante, brillante presencia de Dios, sin limitación, sin tiempo ni edad, sin riqueza y sin imperfección. Yo soy el océano de luz purísima, donde tiene su vida todo lo que contacte mi ser. Segundo paso. Piensa en el corazón de toda la humanidad, en sus latidos y siente que esos corazones se hacen uno con el tuyo. Di, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy el poder, la inteligencia y el amor divino. Amada presencia, te invoco a la acción. El poder de mi presencia, yo soy, es una sustancia autoluminosa que irradia en todas direcciones al yo invocarla. Si algo ocurre que te perturbe, invoco el poder de mi presencia, yo soy, para que me dé el autodominio. Yo soy el aplomo que controla todo. Yo soy la única presencia, el único poder aquí. No vaciles en invocar la presencia a la acción en otros. Yo soy el maestro interior que gobierna, controla todos mis procesos mentales en perfección crística. Yo soy la presencia positiva, la corriente pasiva, la acción positiva en todas partes. Contra todo impulso negativo. Yo te borro al instante, yo te quito todo poder. Tú no puedes afectarme ni a mí ni a mi ambiente. Yo ordeno a través de mi amada presencia que esta situación sea ajustada y que se manifiesten el orden y la armonía. Donde quiera que yo me encuentre, mi presencia en el universo es un constante brotar y emanar de luz, vida, verdad y liberación hacia todo lo que yo contacte. Yo soy la imagen y semejanza de Dios. Yo soy la perfección y califico mi mente, mi cuerpo y mi mundo con perfección. Aquí estoy, amada presencia. Úsame hoy. En tu nombre, por tu poder y autoridad. Amada presencia, localiza en donde quiera que se encuentren a aquellos seres o animales a quienes yo haya podido dañar en cualquiera de mis vidas pasadas y transmuta todo daño, récord y memoria con la llama violeta consumidora. Yo le quito poder a todo lo que no sea mi amada presencia. A ella le doy el único poder de actuar en mí. Yo soy. Todo en todo al decir la fórmula yo soy. Yo soy está en todas las cosas y este reconocimiento hasta para armonizar totalmente todo, especialmente esta apariencia. Yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora que consume toda la energía mal usada por mí, desde mi individualización. Uno mi corazón al latido del corazón universal. En el nombre de mi amada presencia, yo soy. Por el poder y la autoridad que me confiere, yo desbarato esto. O sea, cualquier apariencia negativa. Mensaje. No nos ha sido revelado cuándo ni dónde ocurrió el concilio de maestros que vamos a relatar. Solo sabemos que fue en los montes Himalayas que una entidad cósmica superior a los maestros dio las pautas y que tenemos algunas de sus palabras. Primeramente, dio el permiso para enseñar la ley del uno. Y el uno con Dios es la mayoría. Dijo además, un solo hombre o una sola mujer plenamente consciente de esas máximas y concentrados en su divinidad, radiando en plenitud, puede salvar al mundo. De allí ordenó formar grupitos hasta el número de doce, que las radiaciones que emanara el grupo atraerán a otros sin que hubiera que pronunciar una sola palabra. Así, se irá formando una multitud y en cada doce grupos se formaría el décimo tercero, que sería la piedra angular o corona, que cierra la pirámide. Es la pirámide simbólica del ideal crístico en el hombre, o sea, su formación completa. Al consolidarse los doce grupos en uno solo, junto con su décimo tercer grupo, una persona de cada uno de los doce grupos sale para asistir a formar otros doce grupos. Multiplicando esta formación por doce, da el número 144, mencionado por el apocalipsis. No habrá que esforzarse en efectuarlo. Todo es matemático y automático, por ordenanza superior. Cuantas más personas se vayan añadiendo, se vuelven a esparcir y reunir en grupos de doce. Así se va formando la gran pirámide que, por orden de doce, rodeará toda la tierra. No se dieron órdenes de formar organización definida ni de imponer reglas fijas. Cada discípulo que recibe la radiación se organiza él mismo, interiormente, y es atraído por uno de los grupos. Esto es lo que ha ocurrido y continúa ocurriendo con la hermandad Saint Germain y la enseñanza metafísica con sus tres ciclos de aprendizaje. No poseemos dogmas ni reglas fijas. No tenemos organización exterior en forma de sede, local, etcétera. Por lo tanto, no existen complicaciones de salarios, pagos ni trámites comerciales que suelen convertirlo todo en un negocio. El único requisito para formar parte de estos grupos es el de representarse a uno mismo el ideal crístico. En los principiantes, la amada presencia yo soy. En los de segundo ciclo, pues estas dos formas representan una misma verdad. Luego, darlo, enseñarlo y difundirlo al mundo en pensamientos, palabras y acciones. La hermandad comienza a diario en el capítulo tercero del librito número uno, metafísica al alcance de todos, titulado La fórmula infalible, y al inicio del segundo ciclo, en el librito número tres, maravilloso número siete, capítulo cinco, titulado Los siete rayos. Se entra en la descripción del yo superior. En términos más avanzados, la gran entidad cósmica que ordenó todo lo anterior añadió, así se va uniendo al gran grupo, y cada miembro que eleve su mente al Cristo, sea en su casa, en la calle, en su santuario, o en el último rincón de la tierra, será uno con Dios, y todos los hermanos uno con él. Pues el Cristo, o la amada presencia, o el yo soy, son el factor determinante que hacen que el cuerpo responda a las vibraciones crísticas. Por ley del ritmo, estas vibraciones se esparcen a todo el globo terráqueo, se multiplican, y la influencia es llevada en una gran marea de pensamiento. La razón por la cual esta enseñanza permanecía recluida hasta ahora, es porque la era de Pisces era negativa, material, pero ahora será mundialmente conocida. No será necesario una cabeza, solo la deidad de toda la raza humana, una en y con Dios. No es pues preciso formar secta, ni local, ni organización propiamente dicha. Solo lo que obligue el orden y la armonía de los grupos. Con esta unión, las fuerzas negativas, siniestras, espiritistas, astrales, psíquicas, no pueden. La magia negra no puede, y poco a poco se irán transmutando las rebeldías y los rebeldes. No pueden las creaciones humanas estar por encima, ni siquiera coexistir. No es necesario usar fuerzas contra el mal que emanan las vibraciones inferiores. Con una sola voz que diga no, se impondrá el orden, ya que todos están unidos y responden en unión. Ante cualquier influencia negativa, nefasta, nacional, mundial, universal o simplemente personal o ambiental, todo lo que hay que hacer es declarar mental o verbalmente. Por el poder del Cristo en mí, me dirijo al Cristo en ti, y le recuerdo que tú eres orden divino, o inteligencia, o vida, o provisión. Hay que mencionar la verdad espiritual del caso o condición, sin recordar para nada la apariencia negativa que se esté manifestando. Hermano, concentro todas las vibraciones negativas que tú hayas producido y, envolviéndolas en amor, te las devuelvo con mi bendición. No tendrás que levantar un dedo. No tendrás que pronunciar otra palabra. Y será mejor que no comentes el caso con ninguna persona. Verás desaparecer toda señal de lo ocurrido. Pues, si acaso a el culpable se le ocurre resistir tu envío de amor, se destruirá el mismo. Pero sabrás que esto no será responsabilidad tuya. Es la ley de Dios actuando. El gran secreto metafísico de la felicidad Parecería que esta receta fuera difícil de poner en práctica. Pero no es cierto. Basta con ensayarla una sola vez para que no se vuelva a olvidar. Ahora, antes de comenzar a poner en práctica los puntos enumerados, hay que hacer el siguiente decreto. Repito. Con una sola vez que yo ensaye lo que aquí digo, no se me volverá a olvidar jamás. 3. Yo le hago sentir a todo ser viviente que lo considero valioso. 3. Yo le busco el lado bueno a todo lo que me ocurre y a todo lo que veo ocurrir a otros. 4. Yo pienso en todo lo mejor. Espero todo lo mejor. Trabajo únicamente por lo mejor. 5. Yo siento igual entusiasmo por lo bueno que le ocurre a otro, que por lo que me ocurre a mí. 6. Yo olvido mis errores del pasado y sigo adelante a mayores triunfos. 7. Yo llevo una expresión agradable en todo momento y sonrío a todo ser que contacto. 8. Yo no tengo tiempo para criticar a los demás, ya que paso tanto tiempo mejorándome. 9. Yo me hago tan fuerte que nada puede perturbar la paz en mi mente. 10. Yo soy demasiado grande para preocuparme, demasiado noble para endurecerme, demasiado fuerte para temer, demasiado feliz para permitir la presencia de algo negativo. Para que no pierdas tu tiempo. 10. Yo no tengo tiempo para criticar a los demás, pero me doy cuenta de que hay discípulos que aún no se han percatado de lo que sigue. Y lo repito ahora en palabras nuevas, para que les penetre mejor y no pierdan su tiempo. 11. La metafísica engloba todas las enseñanzas que han existido hasta ahora en el planeta Tierra. Si tú eres estudiante de metafísica, si tú absorbes, captas y puedes practicar lo que estás aprendiendo en la Hermandad Saint Germain, estás comprobando haber ya absorbido todo lo que los maestros han dado hasta ahora, ya has avanzado al punto de subir al próximo escalón, y no tienes necesidad de ingresar en órdenes o sectas inferiores. Algunos estudiantes se sienten atraídos por el aspecto fenomenal de las sectas que llamamos menores. Oye bien. Se les dice menores porque están actuando aún en el plano emocional. No han subido aún al plano mental. Aún son pisianas, pisis o los peces. Viven en el agua. Agua es representativa de la emoción. El mar representa el plano emocional, es salado como las lágrimas. Acuario es un hombre que carga un jarro de agua al hombro. Es el hombre que ha dominado el agua y la usa como y cuando quiere, en pequeñas cantidades y con parsimonía. Es pues el ser que ha llegado a dominar su emotividad y la usa con inteligencia. Tú ya debes saber que no es que la emotividad sea mala. Es muy bueno tener una gran profundidad de emoción. Solo que hay que manejarla con mucha inteligencia. Hay que equilibrarla con la inteligencia, por lo tanto, hay que ser tan inteligente como emotivo. Y tan emotivo como inteligente. Esto se logra haciendo afirmaciones cada vez que uno se sienta dominado por la emoción. Yo soy la inteligencia divina. Yo soy la llama de oro. Y meditar mucho sobre la inteligencia. Y dile a tu cuerpo emocional. Aquietate. No acepto que te desbordes. Obedece a tu superior. Superior es el plano mental. La metafísica es una enseñanza mental. Y se supone que tú eres adulto espiritualmente. Que ya dejaste la mala crianza infantil. Las lloraderas y los pataleos. El dramatismo psíquico. Que ya raciocinas y disiernes. Por lo tanto, que ya mereces entrar en el plano mental. Es el plano de la era de Acuario. Así como Pisces lo fue del plano emocional y negativo. El hinduismo es el sistema religioso más antiguo del planeta. Ya que hasta se confunde con la propia historia del continente asiático. El yoga desbordó los límites del hinduismo. Extendiéndose hasta el Tao, el budismo, etc. Y se ha dicho que existen tantas yogas como existen yogis. Lo cierto es que típicamente emocional y psíquico. Es el dominio por excelencia de la maestría y del cuerpo astral. Más adelante no ha podido penetrar porque hubiera sido entrar en plano mental. Y los maestros no les dieron los principios mentales. Para ellos lo más excelso es liberar el alma en el Samadhi. Que es un plano psíquico emocional. El conocimiento para ellos consiste en ver llores, oler perfumes y viajar astralmente. Aún no se sabe en traer la presencia yo soy al cuerpo físico. Aún no conocen el Cristo interior. Estos conocimientos fueron introducidos por el maestro Jesús Cristo. La metafísica es cristiana y los hindúes son budistas, muy anteriores al cristianismo. En esas eras emotivas se hacía muy difícil controlar al cuerpo emocional. Y después de haber leído la monografía, parece mentira. Ya sabes lo que ocurre con los arranques de ira, de emotividad y las prácticas auto-hipnosis. Se separa el doble etérico del cuerpo físico, lo cual produce la visión psíquica. Lo cual es una distorsión, un desorden, una enfermedad. Ya debes haberte graduado en esas enseñanzas, que lo que hacen es estancarte en épocas ya superadas, obsoletas, regresándote al pasado, cristalizándote como la mujer de Lot, por lo tanto, perdiendo tu tiempo. La Orden Rosacruz fue fundada en Alemania en el siglo XI, por un grupo presidido por Christian Rossecreuta, que como bien lo sabes tú, fue una encarnación anterior del maestro ascendido Saint Germain. Cada siglo venía un adepto a introducir un nuevo escalón para ir adelantando a la humanidad en el conocimiento de la verdad. A pesar de que fue traída al planeta por el avatar de esta era de acuario, no significa que sea válida sino para aquellos que aún no pueden captar totalmente la enseñanza metafísica. El Rosacruzismo que nos ha llegado a nuestros días tiene limitaciones inaceptables. Entre otros, la práctica de buscar y mirar, estudiando las encarnaciones pasadas, cosa que cristaliza como la mujer de Lot, impidiendo avanzar. La masonería data del año 1717, después de haber sido un simple sindicato artesanal, hoy en día también resulta plagada de limitaciones y atrasos. La Orden Martinista, fundada por Martínez de Pascuali y su secretario y discípulo Luis Claudez Saint Martín, fue otro paso en la escala de los aspectos de la verdad. Está superada por la metafísica cristiana y la actividad Yo Soy. Lo mismo el Gnosticismo. Todos los derivados protestantes y aún las más modernas ciencias cristianas, etc. Ya que estas son pasos hacia la metafísica, como te lo dijo el mensaje de Rafael Zamora para Hispanoamérica. Esos ascendidos maestros Morgia, Kutjumi, Saint Germain y Dual Kul, para resumir, todo lo que había sido dado al planeta y que no quedaran dudas en las mentes humanas, le dictaron personalmente a Elena Blatvatsky. Toda la enseñanza teosófica como una enciclopedia para todo el que busque instruirse respecto a cualquier punto que tenga oscuro. Esto incluye el cristianismo, ocultismo, espiritismo, neoplatonismo, gnosticismo, cábala judaica, mística rosa cruz, martinismo, tradiciones budistas, hinduismo, karma, vida de ultratumba, causas del mal, leyes herméticas, planos, rayos, teurgia, magia, purificación, perfección, etc. De modo que no hay excusa para permanecer ignorante o atrasado. Toda persona en sendero espiritual tiene a la mano la contestación a cualquier pregunta que le venga en mente. La teosofía no es ni una secta ni una religión. Es un diccionario espiritual dado en persona, cara a cara, de tú a tú, por los maestros de la sabiduría a la tan mal comprendida Elena Blatvatsky. En el año 1802, los maestros comenzaron a enviar al planeta la enseñanza del nuevo pensamiento por medio del doctor Pinias Kimby y su discípulo Waldo Trin, autor de A tono con el infinito. Una de cuyas frases célebres es la más grande de las verdades eternas, el reconocimiento de nuestra propia divinidad y nuestra íntima relación con lo universal. Equivale a atar el cinturón de nuestra maquinaria a la fuerza motriz del universo. Todas las escuelas que de allí se desprendieron son repeticiones del mismo tema trascendental, o sea, la práctica de la presencia de Dios yo soy en mí, en ti, en todos, en todo, aquí, allá, más allá. Cuando se llega a esta última enseñanza, se ha llegado a Dios. Tardo o temprano se le encuentra en nuestro centro, y todas las anteriores sectas y religiones se vuelven trascorrales. No lo olvides, son superfluas. Están de más obsoletas, solo ocasionarán pérdida y desperdicio de tu tiempo. Es desenvolverte a buscar a Dios por trascorrales. Es atrasarte y estancarte cristalizándola como la mujer de Lot. El que llega a la práctica de la presencia de Dios por medio de la actividad yo soy, si no ha llegado a superar todo en vidas pasadas, su Cristo, su presencia yo soy, que es uno solo, lo llevará a todas la verdad. Es promesa bíblica. De manera hermano y hermana, que no te eternices voluntariamente en el escalón inferior, ya que nos queda poco tiempo para escoger, ascender con el planeta o descender a un plano inferior por haber desaprovechado esta oportunidad, perdiendo el tiempo, perdiendo esta encarnación. Bendigo tu Cristo y le pido que te ilumine. Protección gubernamental para Venezuela, los Estados Unidos y América y para todo el mundo entero. Con todo el poder y autoridad de la amada presencia yo soy en mí, digo y decreto, sellen, 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 todas las posiciones oficiales gubernamentales en Venezuela, Estados Unidos y en el mundo entero, con la presencia luminosa y con el brillante corazón de diamante del ascendido y amado Maestro El Mordia, individual y colectivamente. Dejen que la voluntad de Dios se manifieste en, a través y alrededor de los gobiernos de Venezuela, Estados Unidos y América del Norte y en el mundo entero, hoy y para siempre, que solamente aquellos que han sido escogidos por los ascendidos Maestros de Sabiduría para ocupar las oficinas claves gubernamentales sean realmente con los colocados en ellas, para que el gran plan de Dios se cumpla debidamente. Amado y Ascendido Maestro El Mordia, toma de forma inmediata, completa y eterna el comando, control y posesión de los gobiernos y sus pueblos y de todos los gobiernos y de todos los pueblos existentes en el planeta Tierra. Decretamos que la luz de Dios que nunca falla se posicione y guíe y gobierne a todos los seres encarnados en todas partes sobre el planeta Tierra. ¡Damos gracias! El latido universal y Connie Méndez nos la presenta como el Cúralo Todo. Empezamos. Esta técnica la vas a comprender y aprender en menos de un minuto, o sea, en el tiempo que tardarás en leer esto. Además, te advierto que te va a encantar y vas a desear enseñárselo a todo el mundo para que sea feliz. En el lenguaje metafísico auténtico lo llamamos el latido universal. Pero llámalo tú el Cúralo Todo, porque vas a notar que te cura el mal que te esté afligiendo, bien sea enfermedad o problemas, situación, circunstancias o lo que sea. Lo cura todo, y no solamente a ti, sino aquello que mires en otro, como un defecto, un vicio, etc. No importa de qué se trate, no importa lo que ande mal, el Cúralo Todo lo arregla. Bueno, ahora vas a mirar el reloj para que sepas en cuánto tiempo aprendes el tratamiento o en cuánto tiempo lo haces. Es un tratamiento y lo llamaremos el remedio o la medicina, como tú prefieras. Vamos pues. En el mismo instante en que tú te sientas mal o en el mismo instante en que se te manifieste un problema o en el mismo instante en que lo veas en otro, tómate el pulso. Esto se hace colocando la yema de los dedos, índice y pulgar sobre la muñeca del brazo opuesto. Hasta que sientas el latido de tu corazón. Quédate unos momentos gozándolo porque es agradable. Este es el primer paso. El segundo paso es pensar un poquito. Toma conciencia. Bien, ¿y de dónde viene a mí este latido? ¿Qué lo produce? Trata de contestarte esas dos preguntas tú mismo. Porque fíjate que tú no estás ni atado a ningún otro ser, ni estás enchufado a la electricidad, ni estás sembrado en el jardín. Eres libre e independiente. Y si estuvieras suspendido en el espacio, siempre seguirías sintiendo el latido de tu corazón. El tercer paso es decir en altavoz Padre nuestro, te invoco a la acción. Padre nuestro, te invoco a la acción. Padre nuestro, te invoco a la acción. Gracias, Padre, que me has oído. Y ahora te vas. No pienses más en la enfermedad o en el problema. Repite el remedio, cúralo todo, tres veces al día, tal como te lo ordena el médico. Ya tú sabes cuánto tiempo te toma. No me creas, solo ensáyalo. No pierdes nada. Sí, ya sé. Me vas a decir cuántos se toman el pulso al sentirse mal y no se les quita lo que les molesta. Es auténtico. Pero, nadie goza tomándose el pulso. Primeramente, por lo general, lo hacen con gran temor de encontrar que lo tienen demasiado rápido. Segundo, al instante, declaran con gran convicción, estoy enfermo, estoy malísimo. Eso es lo que llamamos un decreto. Y lo que estoy decretando no tiene más remedio que manifestarse. Eso es metafísica, pero él no sabe metafísica. Tercero y último, lo que sí se le ocurre es invocar al médico y llenarse el cuerpo de cosas químicas. La gran diferencia consiste en mantenerse tranquilo, pensar en las cosas buenas y positivas como la vida, la salud, etc. y hacer la invocación. Tienes que hacer la invocación bajo este sentimiento. A las personas más adelantadas quienes ya conocen la maravilla metafísica, les recomendamos que piensen que ese latido significa vida, salud, fuerza, equilibrio, armonía, paz, etc. Y que todo el mundo está recibiendo las mismas condiciones. Por eso, agregamos las gracias. Como comentario final, les animo a probar esta maravillosa técnica. Lo primero, ten la mente muy positiva, pensando en todo lo bueno de la vida. Luego, ubica tu dedo índice y pulgar debajo de la muñeca. Hazlo con cuidado, hasta que sientas el latido de tu corazón. Cuando lo encuentres, te sentirás maravillado. Goza por unos instantes ese sentimiento de vida. Seguidamente, repite tres veces, Padre nuestro, te invoco a la acción. Y finalizas diciendo, Gracias Padre que me has oído. Luego, como recomienda Connie, vamos a olvidarnos de aquel mal y a continuar con el día muy tranquilos. Hagamos esta técnica en la mañana, en la tarde y en la noche, ya que nada perdemos con intentarlo. La forma más alta de orar. Según los Ascendidos Maestros En palabritas de Asentavo El Salmo 46 dice, Aquietate y recuerda que yo soy Dios. El aquietar es físico, mental y del sentir. O sea, que cuando te sientas angustiado, quebrantado, molesto, tranquiliza tu cuerpo, tu mente y tus emociones. No pienses en nada. Se dice que es muy difícil no pensar en nada, pero te voy a dar un secreto de Asentavo. Cuando amenaza una tempestad, lo primero que ves es un tremendo relámpago. Ya tú sabes que tras ese rayo va a reventar el trueno. ¿Y qué es lo que hace todo el mundo? Se queda inmóvil en actitud de espera hasta que estalla el tronido. Precisamente esa actitud de espera es el acto de no pensar en nada. Aprende a prolongar ese suspenso y habrás aprendido a no pensar en nada. Te habrás aquietado como lo dicta el Salmo. No sentirás ni pensarás en nada, pero te ocurrirá algo insólito. No sucede a todos. Y es que en ese silencio de pronto te darás cuenta de que estás oyendo fuertemente el latido de tu corazón. Como jamás lo has escuchado y sentido, por primera vez y adrede le has dado a Dios la oportunidad de hacerse oír por ti. Porque ese latido que ahora estás oyendo es Dios en ti. Es tu vida. Supongo que tú ya conoces el latido universal. Es la comprobación de que estás vivo. La comprobación de que Dios está en ti, vivo y moviéndose. Por primera vez en el planeta tierra se hace conciencia de que el corazón es el templo no hecho con las manos que menciona la Biblia y es el auténtico templo de la nueva era. Dios es vida y lo estarás sintiendo y oyendo en su templo en tu corazón. Ahora vamos a dar el segundo paso del ejercicio. A las siete de la mañana cuando el sol esté bien visible por encima del horizonte vete a una ventana a mirarlo de frente. No te alarmes. No es que debes clavarle los ojos porque no se puede. Es simplemente que le dirijas una ojeada. Solo una ojeada porque no se soporta el resplandor además de que es peligroso el forzar a la vista en él. Pero es importante para ti esa ojeada. se te grabará para siempre el resplandor la imagen del sol. Es la auténtica radiante brillante presencia de Dios y necesitas grabártela en tu mente. Vas a sentir el deseo de volver a mirarlo porque es fascinante ese manto electrónico de la presencia. Vuelve a mirarlo tantas veces como te ocurra el deseo. Pero solo una ojeada basta para centrarte en tu presencia. Ahora lo que sí debes hacer diariamente es irte asociando a ese resplandor que visualizas con el recuerdo. Pensando en el poder la maestría la naturaleza de tu presencia y poco a poco tratar de entrar todo tú en ese resplandor de amor vida verdad luz etc. Diciendo yo soy eso. Tenemos 13 billones de células en el cerebro solamente. Basta tu voluntad de que te penetre la luz para que se haga realmente. es la forma de aceptar tu ascensión. Es tu iniciación a un nivel funcional más profundo. Te doy las palabras del maestro Kutjumi de las meditaciones diarias. Amados corazones no hagan grandes esfuerzos para ir a encontrar la presencia de Dios. Aquietense y encuéntrenlo en la paz de vuestro mundo sensorio. Abran los ojos y dense cuenta que el majestuoso poder de Dios está en el latido de vuestros corazones. Ahora permitan que la radiante naturaleza de la divinidad ardiendo a través de vuestra carne sea testigo de la convicción que enciende vuestro propio mundo. El todo poder y amor de la presencia de Dios. Cada mañana mientras meditas sobre la naturaleza de tu presencia, el poder de tu presencia, la maestría de tu presencia, después de contemplar por un momento, haz un pequeño esfuerzo adicional y trata de ser esa presencia solo por media hora. Pero estén alertas al gusanillo de orgullo espiritual que a menudo en el mero centro de vuestra bella flor espiritual desea destruir su perfección. Como te habrás dado cuenta, por encima de todo se destaca una cronología exacta en el planeta, que sigue sin desviarse la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en un ceremonial íntimo, para que lo vean todos los seres humanos y lo tengan que obedecer ya que es un decreto que formulan a diario desde la era de Aries, así como sigue, el templo de Moisés, la era de Jehová, representa el Padre, la iglesia cristiana, era de Jesús, representa el Hijo, en la era acuario, era espiritual, representa el Espíritu Santo, como lo dice la Biblia, el templo no hecho con las manos, o sea, el corazón del hombre donde mora, yo soy Dios. ¿Te has dado cuenta de que la gran hermandad de Saint-Germain, siguiendo los postulados del Avatar Aquarius, Dios Libertad, no se exhibió este año en acción de gracias pública, ya que la gratitud y la acción de dar gracias al Padre, es la ofrenda de amor, contemplándolo en el corazón de cada hijo, su único templo. Último pensamiento que Connie nos dejó. Yo soy por la ley del uno, uno con el corazón de Dios, yo soy el corazón de Dios, todo el centro del movimiento de las olas del mar y del viento que las mueve, yo soy el amor de Dios, padre, madre, dulce y tierno en todo momento, en todo el mar, símbolo del cuerpo emocional del padre, madre. Yo soy Dios, que ahora suaviza y desvía toda semblanza de violencia en el corazón de la tierra y del mar. Gracias padre que me has oído. Si te gustó esta narración te invito a suscribirte al canal. Un saludo para todos.